¿Ustedes lo ven? Sí, de hecho ya estamos en vivo pero no sé si les sale comentarios y si no hay que verlo en la propia Claro, tenemos que verlo en la propia página de YouTube porque nosotros no podemos ver quien administra el stream ya les sale en los comentarios en vivo en este caso es acá mi querido Tomás de Eres ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches bueno, van a irse conectando poco a poco los roteros o de repente no pero estamos aquí iniciando nuestra transmisión por Fiestas Patrias hoy día que es 27 de julio estamos iniciando esta edición de Fiestas Patrias en las que hemos propuesto un poco trayendo la idea del podcast al YouTube ¿Por qué? Porque quienes nos siguen únicamente en YouTube y que bueno, han visto los videos que hacemos con Rodrigo Rodrigo hoy día ha tenido por cierto una participación muy interesante en la Feria Internacional del Libro para quienes nos siguen en nuestro Instagram ahí compartimos su participación que él lo transmitió así que por tal motivo hoy día Rodrigo no puede estar compartiéndole en vivo pero para quienes nos conocen quienes nos conocen solamente en YouTube les contamos que de hecho nosotros hemos nacido como un podcast somos un podcast de difusión histórica que lleva casi cuatro años de existencia nos vamos por los cuatro añitos y en épocas de pandemia y empezamos a hacer algunas transmisiones este de algunos o sea grabábamos en vivo los podcasts pero lo transmitíamos por Facebook eso mismo lo vamos hoy día a hacer por YouTube así que ustedes quienes están uniendo van a ser testigos de una grabación de uno de nuestros podcasts que como no puede ser de otra forma debido a la fecha que nos convoca vamos a hablar del proceso independentista con especial énfasis en lo que significó el protectorado de San Martín y claro está que vamos a ir comentando sus preguntas y comentarios ¿qué tal? ¿cómo están chicos? buenas noches buenas noches ¿qué tal? sí acá una vez más en YouTube en vivo después de ya algunas semanas algunas semanas pero como pueden ver es la primera vez que estamos grabando podcast a través de este medio en vivo lo hemos hecho anteriormente en nuestra página de Facebook ya hace algún tiempo también pero como quienes han escuchado seguramente por las rutas el podcast no solamente los videos sino el podcast deben saber en este momento o en esta temporada también estamos acompañados de Jocelyn y de Mariam que bueno son las voces que se han incorporado por las rutas al podcast durante este 2022 y por supuesto como no puede ser de otra forma también están con nosotros esta noche el día de hoy iba a decir pero ya estamos de noche todo esto es en vivo y realmente pues solamente para complementar lo que había mencionado Jorge estamos a puertas ya del 28 de julio más de esta celebración de las fiestas patrias de nuestro país y el día de hoy vamos a hacer un poco de énfasis en esta etapa de la historia que no es tan larga quizá de la historia de nuestra independencia pero que tiene muchos muchos aspectos de los que podemos hablar que es justamente el protectorado de San Martín Mariam Joss bienvenidas al YouTube primera vez en vivo a ver quién se pelea por empezar ahí a dar su saludo ¿qué tal Mariam? ¿cómo estás? ¿qué tal Jorge? bueno ya me tocó a mí ¿qué tal Jorge? ¿qué tal Daniel? ¿qué tal Jesselyn? bueno no puedo ver si es que se conectan si es que escriben ya me dirán es un poco extraño la primera vez que estoy en vivo de YouTube antes estuvimos en Facebook creo para el día de la conmemoración del día de la mujer creo que sí hubo en vivo en Facebook bueno emocionada nerviosa quizás no sé llega un momento en el cual como les digo como no veo cuántos están acá no sé si están saludando no hay nadie hay los grillos la expectativa la expectativa me tiene un poco un poco tranquila aunque no parezca bueno creo que es más que genial que bueno ya es el episodio 20 de la temporada 4 en realidad espero seguir aprendiendo con los chicos con Josselyn también este no sé me parece genial esta experiencia del podcast y también me parece muy interesante el tema que vamos a un poco conversar el día de hoy pero bueno en horas nada más mañana ya se conmemora una vez más la proclama de la independencia y creo que que siempre cuando a veces en el call en la universidad me preguntan profe entonces ¿qué significó el 28 de julio? porque ahora muchos jóvenes ya no se creen en eso de que el Perú fue libre e independiente a partir del 28 de julio siempre van con las preguntas entonces ¿qué significó? y quizás podríamos decir obviamente ya vamos a ahondar más adelante en eso que fue algo así como la promesa como el proyecto de una nación porque en realidad si ahora nomás vemos cómo está el Perú imagínense cómo estaba la sociedad de aquel entonces iremos discutiendo un poco sobre ello es muy interesante esta etapa del protectorado se haya durado bueno también vamos a discutir un poco si hablamos de agosto a septiembre en que ya renuncia San Martín podríamos decir que tiene un poco más de un año pero hay bastantes cosas interesantes en cuanto a lo social a lo cultural justo estaban hablando de la fil de los libros y tiene que ver también el protectorado con el nacimiento pues de la biblioteca en fin no quiero ir avanzando no quiero ir avanzando ahí nomás ahí por córtenme no quiero hablar más y le doy un poco a Jocelyn sí sin spoilers todavía sin spoilers todavía que no empezamos el episodio Jocelyn Jocelyn ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches con todos con todas todes bien acá juntos en lo que vendría a ser como la antesala ¿juntes? la antesala la antesala de las previas al día de mañana del día central nada como decía Mariam y sin tratar de spoilear vamos a hablar hoy día pues del protectorado un tiempo algo corto justo lo comentábamos antes un poquito más de un año lo que dura este gobierno provisorio se podría decir entonces nada esperamos que todos también nos apoyen con sus comentarios para poder ir tejiendo bonito esta conversación nocturna y que salga de la mejor manera posible así que gracias por estar acá ruteros ruteras ruteres así es muy muy felices de ver que la gente ya se va conectando se va conectando aquí al youtube a diferencia de facebook no podemos ver nosotros cuánta gente está pero de todas maneras ahí ya vemos que hay personitas que están comentando y nada muy agradecidos muy emocionados también por este por hacer bueno en realidad grabación de podcast por primera vez en esta plataforma porque como dijimos no youtube ya hemos grabado en facebook en fin pero por youtube es la primera vez y nada pues vamos a ver cómo va a ir y seguramente bien seguramente bien va a salir toda esta experiencia así es así es así es dani jocelyn marian estamos listos entonces casi para comenzar pero antes de ello vamos a empezar a leer algunos comentarios porque de hecho sí que hay comentarios que ya se están uniendo al en vivo va a ser una noche estoy seguro muy bonita y de hecho la primera persona que se conectó dijo primero que es gabriel david gonzález saavedra muy bien gabriel has tenido el honor de ser efectivamente el primero ahí va a quedar y césar rafael iberico fue el segundo y puso segundo así nos vamos hasta el sesquicentenario voy a acotar que césar rafael es mi amigo es mi mejor amigo que genial que bonito nos saluda desde la ciudad heroica de tacna genial excelente tacna a propósito ya se viene en agosto el aniversario de su reincorporación así que algo hay que hacer también también hay que hacer césar 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 rafael tiene que estar ahí bueno seguimos por el sur seguimos por el sur pero ahora ya un poco fuera del perú porque el tercer comentario es de ian o ayan vidal disculpa si lo he pronunciado mal nos comenta si gustas que nos dice hola saludos desde un peruano o de un peruano desde bolivia así que ian vidal así es un saludo para ti de bolivia ahí estamos también tenemos el comentario de nuestra amiga adri ayala que nos dice hola y dice una p bueno seguro quería poner la banderita del peru pero mi computadora mi humilde pentium 2 sale el p en vez de la de la banderita hola p hola p hola adri que tal y por cierto adri bueno adriana ayala que es una una gran amiga de la casa estuvo adri estuviste con nosotros el año pasado cuando hicimos el especial del bicentenario y participaste en el último en el último episodio de todo este especial hablando del papel de las mujeres en el proceso independentista así que ese es un punto realmente muy importante este y bueno adriana siempre gustosos de leerte nuestro amigo luen mendoza nos dice buenas noches a todos buenas noches amigo luen es el luen hola luen que tal como estas a los años ah se conocen quien diría quien diría quien diría que tenemos amigos en común bueno conocidos en común no sé y luego el mismo luen dice un junte para la historia un junte para la historia suena como reggaetón muy bien muy bien saque su cafecito saque su cafecito bueno este también tenemos el comentario de nuestra amiga Carmen Dionisio que nos dice saludos chicos y chicas Carmen ahí está gracias por por estar en un en vivo con nosotros hace mucho tiempo que no estábamos por ahí en un en vivo y Carmen nos pidió por cierto por Instagram que hagamos un listado de recomendaciones de los libros de la FIL a propósito de nuestra visita hace poco así que por ahí hay algunos algunos por ahí si yo creo que sí este bueno seguimos 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 tenemos un comentario de Grecia Zúñiga que nos dice tercero qué tal Grecia bueno no es tercero es ya segundo cuarto sexto pero está bien está muy bien eres tercera en nuestro corazón saludos a Grecia también es mi amiga gracias gracias Jocelyn por ayudarnos a llenar la gracias por la portada gracias por la portada sí 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 este Pati Araceli dice hola a todos hola y César Rafael nos dice a ver Jocelyn ajajá ahí está dice los espero en Tacna ya ves que te dije nunca falle nos esperan en Tacna hay que invitarnos y ya claro creo que incluye el hospedaje un tour también por la ciudad el tour el viaje a Chile todo todo este ya bacán bacán y bueno alguien nos pregunta porque nos dice what is alguien nos pregunta Ale G nos pregunta llegué acá de casualidad what is this el algoritmo de YouTube te trajo aquí te ha traído justamente Ale G o Ale G así como algunos cantantes bueno en realidad que a una grabación de podcast en vivo nosotros tenemos este canal que es por las rutas de la curiosidad en donde subimos videitos de nuestra miniserie web de por las rutas en la cual recorremos por el momento solo la ciudad de Lima buscando curiosidades históricas de diferentes periodos de los sucesos que han ocurrido en nuestro país pero también por las rutas es un podcast que como ya se mencionó hace unos momentos tiene casi cuatro años al aire ya no es tan poquito tiempo y de cuando en cuando hemos hecho grabaciones de los episodios de podcast en vivo en otras plataformas como Facebook y es la primera vez que nos animamos a hacerlo en YouTube en este caso conversando específicamente de algo relativo a las fiestas patrias que se celebran ya desde mañana y en este caso específico específico al protectorado de San Martín es el tema que vamos a tratar el día de hoy esta noche tan fría excepto para Jorge que está en Chiclay o en Piura creo que se mire con Polo este sí por otro lado Denny Prado nos dice saludos a todos sigan adelante y éxitos a todos gracias Denny por conectarte por estar ahí ahorita ya estamos a punto de empezar y Julio Chipa nos hace una pregunta válida porque nos dice hola ¿qué puntos tratarán sobre el protectorado para ver si me animo a oír su podcast? bueno Julio en realidad como parte del protectorado todavía no hemos empezado como tal este es este es el el preludio este vamos a ponernos un poco en contexto histórico propiamente obviamente no vamos a ahondar mucho en ello pero si es necesario ponernos en el contexto histórico de la llegada de San Martín a la ciudad de Lima cuáles son por ahí las conversaciones que tiene el propio San Martín con quienes estaban aquí como así toma la ciudad de Lima y Lima es abandonada y a partir de ahí una serie de medidas que San Martín va a impulsar desde su sitio desde su sitio de protector una especie de figura un poco curiosa ¿no? porque no es una figura que existiese previamente o que haya sido acordada previamente ponte por un congreso constituyente si no es San Martín por decisión propia que dijo bueno yo quiero ser protector así que vamos a pasar un poco por todo ello también por las discusiones respecto si la monarquía constitucional si el republicanismo y todo lo que ello corresponda así que te recomendamos que te unas a nosotros que te unas a la combi y la curiosidad porque vamos a empezar en breve bueno tenemos algunos comentarios más que vamos a pasar brevemente Ale G nos dice follow instantáneo compañeros ahí está ahí está listo a ver César César Rafael Iberico nos está prometiendo gracias y marraquetas un pan buenísimo de Tacna ahí está cuando hagamos nuestra visita al sur 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 del país y también nuestra amiga Judith Melisa Pereda nos dice holi saludos chicos que tal Judith gracias por unirte gracias por unirte a la transmisión y manda también iconos de abracitos para todos así que muy felices muy felices de tenerte esto abracitos Wakanda forever Wakanda eso no es al revés es así no es así es como no sé de qué hablan pero bueno fotos maravilla oye el trailer buenísimo ya este y como no podía ser de otra forma nuestro amigo Christopher León que no se pierde ninguna transmisión en vivo nos dice hola he llegado tarde pero ya estoy acá ahí está muy bien Christopher ya estamos contigo listos para comenzar así que bueno yo creo que bueno una vez más explicarles la dinámica nosotros a partir de este momento vamos a empezar a grabar el podcast en vivo igual conforme vamos comentándolo van dejando sus comentarios y nosotros también los vamos a ir leyendo y compartiendo con ustedes y yo creo que sin más podemos empezar a grabar chicos puede ser sí a ver den la cuenta regresiva vamos a dar una cuenta regresiva como en año nuevo bueno ya entonces empezamos y tenemos el Reaper listo en uno dos tres ya listo listo qué tal amigos cómo están bienvenidos al episodio número veinte de la cuarta temporada de por las rutas de la curiosidad estamos muy contentos el día de hoy porque estamos previo ya a las fiestas patrias bueno previo o previo grabando bueno ya lo arreglaremos eso pero estamos muy contentos porque estamos en plena fecha de celebración de la fiesta nacional de nuestro país del Perú qué tal chicos cómo están chicos chicas qué tal Jorge cómo te encuentras bien Dani bien aquí listos para efectivamente comenzar el episodio número veinte que rápido se ha hecho de la cuarta temporada de por las rutas de la curiosidad además hoy día es un podcast que para quienes lo están escuchando en Spotify en su momento lo grabamos en vivo con una transmisión en YouTube y bueno ahí a puertas cuando ya lo estén escuchando ya habremos pasado fiestas patrias esperemos con tantas novedades políticas pero lo cierto es de que como no podía ser de otra forma nosotros que nos gusta hablar de historia hoy día vamos a hablar de historia y concretamente vamos a conversar sobre estos años bastante interesantes que se forman a partir de la llegada de don José de San Martín a lo que le denominamos el periodo del protectorado ¿qué tal Jocelyn? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo están todos? también a quienes nos están escuchando muy buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo ahora de la hora ya que estamos grabándolo bien aquí como ya había mencionado anteriormente juntándonos para conversar un poco acerca de esta etapa que se da después inmediatamente ya dada la independencia del Perú que es lo que vamos a celebrar nuevamente el día de mañana spoilers nuevamente con las datos con las fechas pero bueno aquí contenta porque aparte de esto esta es una transmisión en vivo es bonito interactuar con los oyentes con las personas que nos siguen entonces bueno vamos a hablar un poquito un poquito vamos a hablar del protectorado de sus inicios del contexto de cómo termina del papel de San Martín y de quienes lo acompañan también de la misma población vamos a ver varias cosas esperamos dar de verdad la talla y qué tal cómo estás tú Marían yo estoy muy bien qué tal Jocelyn Jorge Daniel todos los que nos están siguiendo bueno cuando escuchen el episodio grabado y los que también nos están siguiendo en vivo en YouTube es genial si por ahí aparece algún comentario pregunta porque se siente la interacción que felizmente nos ha perdido a pesar de esta crisis en la cual en la cual vivimos habla básicamente de la pandemia porque sí que también hay otras crisis en realidad en realidad hablar de historia creo que siempre va a estar vigente a mí en verdad para mí parece que hubiera pasado mucho más tiempo ha pasado un año recién este nuevo gobierno el día de mañana es fiesta nacional y creo que siempre es un momento siempre va a ser un momento propicio para discutir temas de historia sobre todo porque algo muy importante cuando hablamos de historia es ver los cambios y las permanencias bueno se celebró hace poco 200 años y en realidad que celebramos que celebrar que nos falta que tenemos pendiente aún creo que esta etapa del protectorado la cual vamos a discutir el día de hoy se presta bastante para entender un poco de quizás las falencias o al menos las necesidades que tuvo esta disculpe naciente república así que con bastante emoción también para poder comenzar ya oficialmente el episodio de hoy así es efectivamente así que vamos a en primer término vamos a a centrarnos un poco y a contextualizarnos temporalmente en lo que nos nos compete a nosotros que es a partir de 1821 pero antes de ello como parte pues de los antecedentes tenemos que estamos efectivamente en tiempos de cambio ¿verdad Daniel? así como en su momento el año pasado hubo un episodio que lo titulamos como vientos de cambio entonces estos vientos de cambio que se van produciendo a partir de un contexto territorial es decir un contexto nuestro que estaba pasando aquí pero también a partir de un contexto internacional en el que el propio imperio español va transitando por algunos aspectos que lo van modificando en sí mismo están las constituciones de Cádiz está esta dinámica esta discusión también allá sobre qué era lo mejor con respecto al gobierno y a partir pues de la invasión de Francia en España y todo eso pero todo eso va a recalar en un cambio de paradigma en tierras sudamericanas tan es así que hay territorios que ya buscan de manera consistente el proceso de su propia independencia y de hecho el el reinato peruano no es en principio o digamos si nos vamos a un tema de los años vemos pues que no el conservadurismo que existía en este virreinato y justamente toda esta este conjunto de nobleza virreinal que existía y de reyes como fue Toledo por ejemplo muy fuertes hacía pues que estos vientos de cambio sean un poco más resistidos aquí esto no quiere decir que no hayan habido algunos intentos intentos importantes como por ejemplo fue la rebelión de Cusco algunos años antes de Cusco perdón que al final no llegó o no no terminó de consolidarse pero son cuestiones que van asentándose poco a poco pero claro en el ámbito continental era justamente necesario ver de que si el Perú como un núcleo de un núcleo realista dentro del propio continente sudamericano si no lograba su independencia como tal pues iba a ser muy difícil poder consolidar las demás independencias y que puedan seguir en ese ámbito entonces ahí tenemos un poco el contexto y es dentro de ese contexto que se crea el plan o que San Martín propiamente idea idea el plan justamente de llegar al Perú entonces ahí más o menos ese es el primer contexto en el que podemos situarnos Daniel bueno un contexto que también ya hemos hablado en algunos episodios del podcast en varios creo incluso episodios sobre todo relativos a esta fecha que son fiestas patrias que se hablan mucho de la historia del proceso independentista que es que San Martín opta por este plan de llegar al Perú por mar por vía marítima proveniente de Chile ¿por qué? porque ya desde hacía más o menos 10 años un poco más por ahí se había intentado llegar al Perú desde lo que eran las provincias del Río de la Plata que hoy conocemos como Argentina a través de dónde? del Alto Perú que hoy es lo que conocemos como Bolivia pero los realistas como siempre lo hemos dicho eran muy fuertes y en esta etapa dentro de lo que es la sierra la sierra sur del Perú que en ese entonces comprendía justamente parte del Alto Perú aunque hubo un cambio ahí de la audiencia de charcas que estuvo en el virreinato del Perú en Río de la Plata pero claro es una zona cercana a lo que es el virreinato del Perú justamente y bueno siempre muchos de las intentonas que hubo bueno por parte de los ejércitos patriotas provenientes del Río de la Plata de entrar al Perú por lo que hoy conocemos como Bolivia entonces Alto Perú pues no se daban simplemente los realistas terminaban repeliendo todos estos intentos y claro se intentó varias veces y San Martín pues aquí y teniendo en cuenta también que no solamente fue él hubo otros entendidos en temas militares y parecidos no solo en España o en Sudamérica sino incluso en otros países como en Inglaterra que ya veía más o menos quizá una buena forma de llegar al Perú sería por la vía marítima sin saber exactamente si es algo que o sin decir si es algo que se le ocurrió que se le ocurrió a San Martín solamente a él o si estuvo imbuido por algunas otras ideas porque él en su tiempo vivió en Europa vivió en Londres bueno estuvo en España anteriormente pues es que él idea este plan y es así como finalmente se da la llegada de San Martín al Perú previo por supuesto previo al paso de que hizo de los Andes también previo a la consolidación de la independencia en Chile en Argentina tuvo alguna participación aunque no fue digamos durante todo el periodo porque la Argentina inicia su digamos su junta de gobierno que termina consolidándose su independencia en 1810 San Martín llega allí en 1812 pero claro él luego se establece en Mendoza que ya está más cerca de los Andes y empieza a tener conversaciones con O'Higgins con otros patriotas también chilenos argentinos y es así que se empieza a gestar esta empresa que va a terminar como en la llegada de San Martín a tierras peruanas ya para el año 1820 claro así solamente añadiendo un poco el comentario de lo que pasaba en el mundo por ejemplo tenemos que poner sobre la mesa decir que el rompimiento que el de lazo que hay con la patria con la patria madre con la madre patria no fueron fueron los colonos españoles y sus descendientes no la raza indígena como tal porque en ese momento seguían sujetos al margen de los cambios políticos que se daban en el Perú si podemos llamarlo Perú entonces bueno entonces claro entonces añadiendo aquellos cambios que se daban en el mundo que traían consigo estas ideas de libertad tenemos las reformas borbónicas tenemos también la invasión napoleónica la independencia americana como tal y esto es lo que va a a a a mear a mear esto es lo que va a hacer que las personas este empiecen a tener estas ideas de independencia como estaba diciendo Jorge y se tenía que empezar pues por por aquella región que había sido la más larga había pertenecido durante más tiempo a la a la corona española y este pues era Perú entonces se tenía que empezar no empezar porque necesariamente hemos visto no se ha empezado por acá primero se consigue la independencia de Argentina luego la independencia de Chile va subiendo y se consigue finalmente la independencia de Perú pero era necesario que se logre aquí la independencia en territorio peruano efectivamente y es ahí y es en es en ese contexto que se produce propiamente la llegada de San Martín además una llegada de San Martín financiada por Chile por el gobierno chileno recientemente conformado y lo curioso es que el gobierno chileno le especifica algunas cláusulas bastante específicas vuelve a la redundancia respecto a cuál era el papel que tenía que cumplir San Martín en territorio peruano lo curioso es que no es que pasa así ¿no? en realidad el papel que cumple o sea porque básicamente para ponerlo o sea para hablar solamente de un aspecto en concreto Chile básicamente le dice pues tú vas y haces pues la causa independizadora ¿no? estableces pues los combates que hay que establecer pero no te metas en política que sea el propio pueblo peruano el que decida sobre sus propios destinos pero lo que hace San Martín al llegar no es eso porque él tiene ya una forma y una idea política que quiere establecer y con esto un poco para para decirlo un poco sobre la marcha no estamos intentando desmerecer a nadie pero también tengamos en cuenta que los protagonistas de nuestra historia en este caso los libertadores pues tienen un papel determinado y tomaron algunas decisiones que eran personas como nosotros es más o menos lo que vimos en el episodio de la serie de YouTube si lo vieron ahí un poco con el aprendizaje que hizo el personaje de Rodrigo en este en este recorrido y es que es tal cual bueno dicho lo cual nos trasladamos a un San Martín que ya estaba acá en Lima y lo que se establece no es concretamente batallas aunque claro Tomás Cochrane pues despliega alguna serie de ataques preventivos o de bloqueo propiamente del puerto para forzar justamente la entrada de San Martín pero antes de que San Martín entre en Lima hubo algunas tratativas en primer lugar tenemos la conferencia de Miraflores conferencia de Miraflores en la que no participa San Martín pero que sí participan delegaciones patriotas y realistas un poco para ver cuáles son las oportunidades que se yo no llega nada en ese entonces todavía estaba el virrey de la Pesuela se produce el motín de Aznapuquio el motín de Aznapuquio es un golpe de estado producido entre fuerzas realistas porque entre ellos tampoco es que que fuera todo color de rosa y a partir de ahí asume la Serna y la Serna curiosamente es alguien que había no sé si había luchado junto pero habían estado en el mismo bando realista sí en la batalla de Bailén lucharon contra Napoleón en la batalla de Bailén lucharon contra Napoleón es verdad y por fin se produce un encuentro entre ellos que es la famosa conferencia de Punchauca que lo vimos también en la serie la semana pasada Punchauca era una hacienda que se encuentra hoy en día en el distrito de Carabahillo que desafortunadamente está abandonada pero en la que ya propiamente están ambos y ahí San Martín justamente plantea algunas ideas que nos puede resultar curiosas y que yo no recuerdo que en el colegio me lo hayan contado que era justamente que le planteaba a la Serna decirle pero tranquilo tú hazte cargo o sea te apoyamos obviamente fuera de España ya no somos parte del reinato pero podemos armar una monarquía contigo al mando entonces nace la cuestión no nace el cuestionamiento que si esto realmente fue porque San Martín si perseguía esta idea y si era un objetivo o si que en realidad era por ahí o deslizó la propuesta un poco para ganar tiempo y ver qué es lo que pasaba pero bueno es básicamente la reunión que sucedió al final no llegó a buen término y a partir de ahí también se toman algunas decisiones Sí en realidad me parece muy importante que ustedes hayan dejado justo lo de la serie o cerrada el episodio en Punchauca porque a ver si lo decías tú normalmente en el cole como que esta parte o no se ve o se ve de una manera muy rápida y Punchauca a mí me parece fundamental no solo por el hecho de que no llegan a un acuerdo sino porque siempre cuando uno compara la figura de Bolívar con la figura de San Martín siempre como que San Martín es el más buenito el más bonachón el más diplomático más bien Bolívar el más de las bayonetas etcétera etcétera y por qué les digo yo que Punchauca es importante porque en realidad hay negocio en un armisticio entonces a veces la gente no entiende la gente dice pero espera o sea ¿por qué San Martín esperó tanto tiempo? ¿por qué San Martín les dio tiempo a la Cerna y compañía para que salgan? bueno porque prácticamente ustedes también lo dejaron bien claro en el episodio pues la diplomacia es así normalmente la diplomacia es la primera vía y luego ya uno se iría a las armas bueno entonces en esa línea creo que un punto muy importante es Punchauca porque allí se negocia un armisticio que más o menos está vigente hasta la primera semana de junio o sea como que le dan tiempo en realidad para que la Cerna salga otra cosa muy importante que me parece mencionar es el tema del contexto ya a veces la gente también muchas veces dice yo también en algún momento antes de estudiarlo de leerlo uno dice pero al final esto me es el protectorado pero para qué funcionó para qué sirvieron pero ojo hay que recordar también que está viviendo al menos la ciudad de Lima que es lo que tenemos un poco más de conocimiento eso sobre todo por los viajeros cuando uno lee la relación de viajeros tiene un poco más de acercamiento a la descripción de lo que está pasando en Lima no hay que olvidar que Lima está asediada principalmente ese era el objetivo tanto de que esté bloqueado el puerto estamos hablando de todo lo que era Thomas Cochran y por otro lado Miller y obviamente Arenal básicamente ellos tienen que aislar a Lima entonces si uno se pone a leer cómo se siente Lima porque hay que entender también por qué luego los vecinos notables piden a gritos que San Martín entre a Lima no es porque Lima está desabastecida Lima es un caos hay incluso enfermedades en realidad es en verdad es bastante preocupante lo que está ocurriendo en Lima hay muchos movimientos también sociales bueno básicamente por el tema de la carestía por el tema de que lo poco que hay sobre todo las harinas escasean mucho o sea en realidad se imaginan más o menos cómo está decaldeado como se dice el ambiente entonces por un lado y por otro lado también hay que recordar que cuando la serna se va que la serna se va con todo lo que puede levantarse en peso aparte también hay que recordar que hasta deja hasta deja inutilizada la máquina para emitir moneda en fin se carga creo que la imprenta también es otra cosa muy importante no se nos alcanzará tiempo para hablar de eso pero el tema de la propaganda es importantísimo o sea a ver antes que San Martín esté aquí creo que desde 1818 ya llegaban las noticias de la llamada patria de que la patria de que la patria de que la patria ya llega de que el pacificador etcétera etcétera entonces también es importante lo de la imprenta entonces hay que hay que más o menos entender por un lado que hay un armisticio ya porque sí que San Martín lo va pues a más o menos a respetar luego que la serna va a tener tiempo para abandonar Lima más o menos que la serna se va creo que por ahí 6 de julio 6 de julio se va la serna abandona la ciudad y bueno San Martín ingresa el 9 de julio más o menos estoy acá utilizando un poco la cronología aunque saben que la cronología no son muy exactas San Martín ingresa a Lima el 9 de julio y ya desde estos días ya comienza a dar algunos decretos eso es algo también importante la gaceta de gobierno nunca deja de publicarse y por la gaceta de gobierno también sabemos los principales decretos que se van a dar entonces por ejemplo el 12 de julio tenemos pues esta primera este primer decreto provisional de la libertad de los hijos de esclavos que en un ratito también vamos a ver también hay un reglamento de comercio el tema de suprimir las aduanas porque es importante también el tema económico como les digo porque está desabastecido básicamente Lima y luego llegamos creo para una vez ya avanzar lo que nos importa el día de hoy que es el protectorado los días que siguen es este bueno pues la jura de la independencia luego la redacción misma de lo que es el acta se firma el acta San Martín envía creo que ya el diseño para que se haga la bandera y todo se organiza para que el 28 se proclame la independencia no solo en la plaza de armas sino también en las plazas principales como el de la inquisición en fin entonces como les decía creo que el 28 de julio la proclama de la independencia es prácticamente como que la promesa de un proyecto ¿no? de lo que podría ser porque hay que recordar que luego obviamente hay ceremonias ¿no? o sea siempre cuando te hacen la pregunta este todos se sintieron alegres por la proclama de la independencia bueno hay que hablar siempre de Lima ¿no? o sea es muy difícil generalizar este porque estamos viéndolo desde Lima para comenzar y es verdad que había mucha expectativa y también había la debía a los estrés populares pero también hay que entender que el grueso de la población no entendía siquiera qué es república qué es monarquía que un rato vamos a hablar también de ello entonces bueno pues les decía ¿no? tenemos como punto el 28 de julio como proclama y luego acá sí adelantamos un poquito para hablar que el 3 de agosto San Martín asume el mando político y militar de los departamentos libres del Perú ¿no? ahí viene el título de protector ¿por qué hablamos de un protectorado de esa etapa que va desde el 3 de agosto hasta más o menos fin de septiembre que él renuncia ante el congreso porque él asume el mando político y militar para proteger la libertad ¿no? o sea en un principio es protector de los departamentos libres del Perú y más adelante cambia este título a protector de la libertad del Perú entonces nosotros aquí lo que hay que más o menos con un poco discutir ¿no? para no hacerlo un poco tampoco muy largo todo lo que tengamos que hablar sobre ¿por qué protegerlo? ¿por qué ser un protector? ¿por qué luego de proclamar la independencia quedarse? ¿no? lo que decía Jorge y esto es interesante porque miren muchos autores tradicionalmente te dicen que San Martín fue un hombre de armas nada más ¿no? y otros te dicen no San Martín fue un este un hombre político ¿no? te dicen un rato no sé si es el es el hombre este político o es el hombre militar ¿no? y es que en realidad fue las dos cosas o sea fue las dos cosas porque él tenía una posición una postura política ¿no? quizás no tenía un proyecto tan ambicioso como el de Bolívar como el proyecto bolivariano pero tenía tenía sabemos que pertenecía también pertenecía a la a la logia Lautaro también que es muy importante para entender esta esta hipótesis de que hubo una presión para que San Martín se quede como protector este pero también es un poco cuál es la idea que tiene San Martín cuáles son los ideales ¿no? y acá quiero terminar con esto porque Jorge mencionó algo que se le había indicado a San Martín como que tú ok libera y fin se acabó pero cuando San Martín asume el protectorado eso se ha estudiado mucho con el epistolario o sea todas las cartas que le llega a mandar cartas a O'Higgins le llega a mandar cartas a O'Higgins donde le dice voy a quedarme y me encanta leer las cartas de San Martín porque es un hombre así algunos dirían Florello porque te dicen que por la libertad que porque estas gentes me necesitan en fin todo una carta así larga le explica a O'Higgins por qué se va a quedar como protector y O'Higgins de cierta manera le contesta que le entiende ¿no? y ahí donde por ejemplo dice porque los amigos me han convencido y ahí sabemos pues que está los amigos son los que luego van a ser su ministro pero en fin no quiero adelantarme no quiero adelantarme porque sé que tenemos que cerrar el bloque pero si quisiera más o menos que entendamos que el protectorado viene del nombre de que es protector de la libertad pero también nos sirve para ver cuáles son los ideales políticos de San Martín también para ver un poco los dos y don't como se dice porque hay cosas que hace y que no hace porque finalmente parte de protegerlo también era organizar un ejército al menos pues desarrollar la estrategia de puertos intermedios que no se lleva a cabo que se los haya agargado más adelante entonces creo que eso esa es la idea principal creo la idea para tener en cuenta cuando hablamos de lo que es el protectorado antes de ir desmenuzándolo de acuerdo a los aspectos que se desarrollan así es ya tomando ahí nota de algunos aspectos que ha mencionado Mariam este quería comentarlos pero creo que probablemente va a ser mejor hablar sobre ellos ya en el siguiente bloque porque ahora sí vamos a empezar con lo que es el protectorado de don José de San Martín en el Perú bien ahí está ya cerramos el primer bloque y antes de iniciar el segundo bloque vamos a leer algunos comentarios así que los invitamos porque este es el momento en que de repente pueden ahí comentarnos algo y nosotros rápidamente vamos a pasar a darle nuestras apreciaciones de hecho tenemos acá algunos comentarios si aún no los puedes leer por acá yo los tengo sí este bueno Christopher Leo nos dice que Christopher yo creo que esto precisamente ahorita no lo no lo quiero tocar porque sí es muy probable que lo toquemos de aquí en el siguiente bloque porque él nos dice que el protectorado se creó la biblioteca nacional la orden del sol y el fallido intento del papel moneda así que atento atento que lo vamos a ir tocando Ale nos dice es interesante mirar también lo que sucedía en Brasil al mismo tiempo claro bueno que Brasil fue algo alucinante porque mientras se creaban y había pues toda esta dinámica independentista en el Perú lo que teníamos en Brasil era la creación de su propio imperio entonces y nace el imperio de Brasil es una historia absolutamente fascinante y que en algún momento haremos un episodio sobre ello porque es hablar largo y tendido sobre lo que significó el imperio de Brasil con Pedro I puede ser Dani pero primero como dice Ale también con la corte portuguesa huyendo de Napoleón a su colonia haciendo el símil no es como si de pronto a Carlos IV o Fernando VII se les hubiera ocurrido cuando Napoleón invade España se les hubiera ocurrido venir a Lima o irse a México e instalarse ahí ¿qué hubiera pasado? no sabemos pero es más o menos así y dicho esto justo la vez pasada que estuvimos en la FIL María Jocelyn les comentaba de un libro que se llama El Imperio Eres Tú del escritor francoespañol Javier Moro y El Imperio Eres Tú si mal no me equivoco inicia justamente con ese momento de la historia de los reyes portugueses huyendo de Portugal dejando dejando el Atlántico claro ante ya la innegable presencia de Napoleón en tierras lusas entonces esa historia es particularmente fascinante con una princesa austriaca que llega hasta Brasil a convertirse en la primera emperatriz de Brasil que es Leopoldine bueno ya nos seguimos nos seguimos ya este P.E.G.O.T. ¿está bien dicho? nos dice buenas noches P.E.G.O.T. llegué algo tarde pero aquí vamos excelente muy bien aquí estamos tenemos aquí también el comentario de Julio Chippa que nos dice creo que quería finalmente una monarquía constitucional me parece que Julio se refiere a San Martín y es cierto es cierto es lo que lo que anhelaba San Martín y por ahí chicas es lo que vamos a conversar también un poquito porque es parte de lo del protectorado también lo que se va a tratar de hacer que es implantar el tipo de gobierno que se podía tener o no para el Perú monarquía o república a ver otro comentario acá Rasek AD creo que es César AD bueno está al revés dice José San Martín es a Washington como Simón Bolívar a Napoleón sería buena esta analogía interesante yo no tendría una respuesta ahora tendríamos que ponernos a analizar el contexto que son tan distintos en Francia post revolución prácticamente en los Estados Unidos que también tuvo su progreso de independencia que se dio en realidad de una forma distinta por tener otro contexto muy muy diferente a lo que ocurrió en el Perú así que bueno ahí no sé bueno son también en parte quizás los ideales que podemos más o menos sacar de cada uno de estos personajes por ejemplo si bien Simón Bolívar era un republicano ultranza hasta donde sabemos hasta donde entiendo Napoleón hizo su imperio pero claro tenían como que esta entendería también esta idea de cohesionar cohesionar territorios el plan de Bolívar que hizo Napoleón también en Francia luego anexando otros territorios con las fronteras naturales de Francia y en cambio San Martín y Washington también se ven creo como más bien alguien como decías un poco Mariam pegadito más al orden un poquito más hablándote bonito quizá de esa manera creo que de alguna manera podremos empezar a hacer una analogía y a partir de ahí ir viendo qué similitudes o diferencias tienen estos cuatro importantes personajes del historio universal sí con la salvedad que o sea los logros militares propiamente de San Martín no son aquí en el Perú son logros militares o sea digo los más importantes son logros militares que no se dan aquí en el Perú que se dan en Chile me parece en Chile entonces ¿por qué lo digo? porque a diferencia de eso Washington George Washington sí tiene propiamente por supuesto el ejército continental ¿no? entonces y tiene logros muy importantes a nivel militar entonces yo creo que ahí hay un poco de diferencia con respecto a cómo ambos logran consolidar sus ideas y plenamente Washington pues lo logra claro está después de la batalla de no me acuerdo la batalla ¿de Yorktown? de Yorktown Washington tiene su girón acá en Lima acuérdense a ver un comentario más su parque su parque parque Washington claro también ¿no? sí ahí en Avenida Equipa a ver a ver si Mariana y Yoseli nos ayudan también con los comentarios ahí está justo en la pantallita ah ya justo justo lo que está ajá creo que bueno acá ya lo puso el énfasis yo lo dije muy rápido la independencia se proclamó en cuatro plazas en general ¿no? la plaza de armas la plaza de la merced la plaza de la inquisición ¿no? porque bueno que es la que conocemos ahora como la del congreso y también la de Santa Ana así es y se repetía lo mismo se repetía lo mismo y todas las plazas existen hasta hoy algunas con otro nombre pero si nos damos una vuelta por el cercado de Lima vamos a encontrar todas por ahí así que atentos atentos que también vamos a hablar un poco en la miniserie web de por las rutas un poquito vamos a hablar de eso que se estrenan verdaderamente verdad mañana el estreno de la serie es a las 3 de la tarde así que nos acompañan al estreno que vamos a estar a las 3, 3 de la tarde y justamente va a tratar como no podía ser de otra forma sobre la declaración de la proclama de la independencia perdón 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 ya bueno este Ale nos dice a la pobre austriaca la llenan la llevan de Viena a Río de Janeiro es que es y además el libro cuenta muy bien ese desencuentro porque ella va pues con una ilusión inmensa en todo sentido en todo sentido porque genuinamente le interesaba como era la vida más allá del Atlántico entonces solamente para terminar llega ella dice que llega con un no sé cómo se llaman esto donde tienes insectos disecados como un ¿cómo se llama? un herbario de insectos algo así un insectario no sé cómo se llama y llega y llega a Pedro el que va a ser su esposo y le enseña con toda la ilusión y le dice mira o sea que tan tan ilusionada estoy con la nueva vida con la que me voy a encontrar y claro Pedro le interesaba tres pepinos creo que no sí simplemente es el corazonador claro o sea dijo ¿qué es esto? o sea él esperaba pues que su princesa sea otro prototipo de mujer suena duro lo que estoy diciendo pero bueno es más o menos eso pero bueno ya listo se acabó vamos a seguir entonces ya no seguimos con ese tema pero está bien ya sabemos que te gusta este tema vamos a tratarlo bueno creo que podríamos quizás este de manera muy muy breve para que nos alcance discutir este otros también quizás obras ¿no? decretos etcétera etcétera haber adoptado en realidad cualquier en verdad título distinto ¿no? jefe supremo hasta ser dictador como fue Bolívar o director supremo como fue O'Higgins por ejemplo en Chile pero finalmente él va a decidir ser protector y la verdad que algunos autores también dicen ¿qué pasó con San Martín? San Martín que le ofrecieron antes el poder y rechazó acá ha sido seducido por el poder ¿qué pasa? bueno entonces les decía en lo político tenemos al protector que finalmente por más que estaba escrito que era para salvaguardar la libertad etcétera etcétera finalmente todo el poder se concentraba la decisión de final se concentraba en su persona pero aparte de eso tenemos otra cosa interesante que son los ministerios son tres ministerios y si nos damos cuenta son ministerios claves para la situación en la que está viviendo bueno el Perú independiente entre comillas ¿no? uno es el ministerio de Estado y relaciones exteriores estamos hablando de nuestro primer canciller Juan García del Río y esto es importante porque se necesita que otras naciones reconozcan la independencia del Perú corréjame si me equivoco creo que durante el protectorado no sé si es Estados Unidos el que logra reconocer la independencia del Perú creo que los primeros que tengo que revisar creo que los primeros que logran reconocer la independencia del Perú como un país libre son los ingleses es Inglaterra y asimismo son ellos los primeros en darnos un un crédito también una ayuda económica una ayuda económica bueno ayudando un préstamo bueno yo estaba hablando sobre todo de lo del protectorado o sea los primeros meses como les digo tendría que tener ahí la fecha un poco a la mano y ahí está nuestro canciller famoso que luego va a estar en esta misión especial de ya saben la búsqueda la búsqueda de un el segundo el segundo ministerio es el ministerio de guerra y marina que es vital 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 porque recuerden que los realistas yo prefiero utilizar patriotas y realistas es lo ideal sobre todo en esta época en que hay tantos tráfugas no digamos traidores tráfugas en realidad antes que Torreta y está Gamarrín están todos en fin bueno y en el ministerio de guerra y marina está alguien muy importante que es Bernardo Montiagudo Bernardo Montiagudo wow no sé podría hablar mucho sobre él porque es un personaje que me hubiera gustado en realidad conocer este sí sí me hubiera gustado conocer porque es un personaje de verdad en verdad que cuando se habla de la biografía de San Martín es como que no sé es la abeja negra al costado de San Martín es más bien el que el que bueno va a tomar también decisiones a las decisiones vamos a ver un rato también decisiones muy pueden observar este acuérdense que San Martín por un momento dice españoles peninsulares vamos a respetar sus bienes vamos a respetar sus cosas y luego este Montiagudo con decretos para prácticamente si no se naturalizan patitas para afuera ¿no? chau bueno y eso también lo podemos discutir más adelante también es importante el ministerio de guerra y marina y finalmente uno de mis ministerios favoritos el ministerio de hacienda que sería el ministerio de economía y ahí está alguien que yo también creo que hay que hacer un biografía de algún día porque es un científico alucinante y a diferencia de García del Río y de Montiagudo que habían venido con San Martín y que si hablamos de las nacionalidades actuales serían pues en este caso pues Argentina en fin este Hipólito Unán el doctor don Hipólito Unán es el encargado del ministerio de Hacienda y aquí también se tengo que hacer una mención imagínense lo que es ser un anue que te encarguen el ministerio de economía cuando estás repito una ciudad que si no la han saqueado que está desabastecida que disentería que enfermedades y es muy interesante lo que hace Hipólito Unán voy a decirlo de manera breve ustedes saben deben haber escuchado que prácticamente se vivió de préstamos de donaciones hasta el mismo Hipólito Unán me puso de su pecunio y lo más interesante es que este al que no lo crean alcanzó la plata aunque no lo crean en esas mechas alcanzó la plata yo los invito a que son curiosos curiosas a leer ustedes saben que en el gobierno de Velasco cuando sucedió el sesquicentenario o sea los 150 años de la independencia del Perú sacó la colección no el sesquicentenario 150 o sea Velasco se sacó una colección se juntó a los all stars de la historia etnografía antropología todos juntos y sacaron diferentes tomos de en fin ejército protectorado iglesia guerrillas en fin en fin en fin literatura etcétera la colección documental de la independencia del Perú se sacó gracias a José Velasquista no se sacó ahorita no me hagan ahí no me baneen por favor se sacó la colección documental y allí si son curiosos curiosas creo que en el tomo cuatro creo obra del protectorado allí hay toda una parte dedicada a la economía para que vean a mí le gustan los números a mí particularmente me gusta mucho pero la verdad es que todo lo que logra ingresar prácticamente se logra hacer frente a lo que necesita hasta se le llega a pagar los funcionarios en realidad creo que la honradez es algo que siempre dicen cuando no hay plata ahí nadie quiere robar cuando no hay plata nadie quiere robar y las finanzas están geniales y es un ejemplo la época del protectorado o sea uno de esos milagros de la economía recuerdo que también hace una convocatoria para que presenten propuestas de presupuesto creo es interesante como hay cierta apertura que se participe también en estos planes de gobierno porque como les digo hay que recordar que los realistas se retiraron y afectaron la casa de moneda y también está bloqueado el principal puerto y recién más adelante va a ser ya liberado ya comienza a haber otra vez el tráfico comercial y todo ello creo que podemos comenzar por ese lado no se olviden el protector luego están los tres ministros también hay un consejo de gobierno también se reconoce de cierta manera creo que el gobierno de las municipalidades el gobierno provincial pero lo que quizás siempre se le critica a San Martín que finalmente el que tomaba la decisión era él todo recaía en la figura del protector por eso es que algunos ya no tan tradicionales dicen oye tanto le criticaron a Bolívar que fue un dictador pero al final San Martín también estaba acumulando centralizando el poder en él solo que al final cuando vemos un poco el desarrollo nos damos cuenta que San Martín como que firma los decretos pero al final digamos que se deja un poco ganar por Montiagudo por eso es que Montiagudo va a tener un final también triste mucho más adelante algunos dirían merecido pero creo que la figura de Montiagudo es importante también ya que estamos hablando de lo político para más bien hablar de eso ahí creo que entramos ya yo me callo para que alguien más hable ahí podemos entrar al tema de la sociedad patriótica de Lima este espacio que se pensó como un espacio para intelectuales pero en realidad era un espacio donde se trató pues de ir entrando allí el proyecto el sistema de gobierno la forma de gobierno que era la propuesta san martiniana defendida por Montiagudo y otros estamos hablando pues de la sociedad patriótica de Lima y del debate entre las dos formas de gobierno monarquía constitucional y repugio wow interesantísimo sí 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 era justo lo que queríamos abordar ya empezar a abordar en este bloque acerca de los las primeras medidas las primeras acciones que toma pues San Martín como la creación de su gabinete que bien lo ha explicado Mariam importantísimo la creación del gabinete del ministerio de Hacienda un país que está empezando necesita consolidar sus bases económicas y pues tremenda labor tremendo desafío el que tenía el que le tocó ser el ministro en ese momento porque se encontraba como dice Mariam con un país sumergido en la crisis total creo que es más nos estaba atacando en ese momento como una había una enfermedad que era traída por la sequía de los ríos también había carencia no había higiene en ese momento también esto traía muchas enfermedades y también se encontraba con estos con estos lamentables factores otra de las medidas que son importantes destacar que el protectorado creó el protector José Martín creó fue ya lo he mencionado anteriormente pero vale la pena resaltar lo que es la libertad de vientres para los esclavos esto quiere decir que aquellos hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio iban a pasar a ser libres luego también habíamos mencionado acerca de la fundación de la biblioteca nacional y un dato es de que esta biblioteca nacional no sé si fue en su totalidad pero parte de ella fueron libros fue una colección de libros donados por San Martín y es así como se crea pues nuestra primera biblioteca nacional también se da la creación de los símbolos nacionales ahí tenemos al escarapela que creo ya no se usa mucho ya no se considera como símbolo símbolo patrio como tal también se da la creación del himno nacional y ya para llegar a lo último que había mencionado Marían que es súper importante que es la fundación de la sociedad patriótica de Lima como que funciona como un órgano cultural y un club político a la vez la presidencia de este lugar recae sobre el ministro de gobierno sobre Montiagudo y que es lo que se propone en la primera sesión se propone un concurso de ensayos y la pregunta fue ¿cuál es la forma de gobierno más adaptable al estado peruano? esto según su extensión según su población según las costumbres y grados que ocupa en la escala de la civilización y aquí se abre un gran debate y vamos a ver las posturas las posturas que estaba mencionando Marían tenemos los argumentos monarquistas que era pues lo que defendía San Martín Montiagudo y amigos y ese un pequeño comentario acerca de más o menos cómo va este argumento esta idea es una posición que parte a partir parte a partir valga la redundancia de la idea de Montesquieu que decía que la democracia era adecuada para espacios pequeños donde la dispersión de poder no entorpeciese su comunicación y bueno pues obviamente este concepto esta idea cae en su momento en muchas contradicciones había quienes estaban a favor quienes estaban en contra quienes explicaban había quienes también le decían por ejemplo bueno el Perú en primera instancia en sus orígenes fue gobernado por un Inca y ese Inca era quien gobernaba todo este territorio extenso entonces si partimos desde ahí puede ser que sea creo que una buena idea que se siga con este tipo de gobierno después vamos a ver por otro lado la contraparte que son los argumentos republicanos y esos argumentos republicanos quienes lo van a representar son Manuel Pérez de Tudela y luego lo viene a defender viene a defender esta idea Mariano José de Arce ellos pues encuentran que la monarquía se ha vuelto un tipo de gobierno abusivo detestable porque los reyes hacen abuso y abuso del poder entonces esta la idea que se contrapone a la idea pues de los monarquistas sí en realidad también acá otro representante importante de esta facción o de esta idea que tenía o que se tenía también de la república es por ejemplo Faustino Sánchez Carrión el llamado solitario de Sayam que también se inmiscuye de alguna forma dentro de esta sociedad patriótica que se crea que como dijo Mariam o sea era claro se suponía que se había creado entre otras medidas que se tomó durante el protectorado de San Martín pero ahora centrándonos un poco en lo que es la política de aquel entonces en encontrar la mejor manera supuestamente de tener un gobierno que sea más adaptable a lo que era el Perú en aquel entonces y como lo sabemos y como también se ha mencionado pues San Martín proponía una monarquía constitucional o en todo caso no sé si proponía pero era partidario de esto era partidario de esto pero también entendamos un poco el por qué porque a veces uno cuando se forma esto cuando se habla de la independencia el Team San Martín el Team Bolívar por quien escogemos y cuando uno a veces por primera vez escucha a San Martín quería un rey y dice pero cómo no quería una república que esto que el otro tengamos en cuenta una vez más desmitificando un poco a estos personajes históricos que han hecho cosas muy buenas por supuesto no lo vamos a desmerecer pero que específicamente por ejemplo San Martín llega al Perú y ya no lo mencionamos por un tema de tiempo también pero claro él llega acá y a diferencia de lo que pasó por ejemplo en Chile no se encuentra con una idea de la independencia que sea tan ardorosa tan fuerte dentro de la población entonces él en parte quizá por esto porque al final solo él se llevó a la tumba el motivo porque quería una monarquía o tenía este pensamiento quizá por eso es lógico pensar de que él dijo lo mejor saben qué es que acá en el Perú hay una monarquía aún no una república o no una república porque según su punto de vista quizá la población esté preparada para eso claro que con la formación de la sociedad patriótica junto con Monteagudo pues ahí como que tratan de hincar un poquito para ver si de esta manera les liga el que finalmente se escoja la monarquía constitucional que es diferente de una monarquía absoluta tengamos en cuenta para poder ser el sistema de gobierno del Perú pero claro como hemos dicho acá dentro de lo que es la sociedad patriótica pues terminan también dando sus argumentos los republicanos o republicanistas bueno o lo que están a favor de la república y claro lo que dicen más bien es que una república va a servir para qué para que dentro de todos los peruanos empiecen empecemos a saber cómo ser ciudadanos estamos tan acostumbrados a lo que es tener un rey en España el virrey acá y ahora seguir con una monarquía por más constitucional que sea ellos dicen que no para qué mejor vamos adhiriéndonos a las nuevas corrientes liberales en fin que hay en el mundo en donde empiezan a surgir las repúblicas en algunos lugares del mundo y dicen pues optemos por este sistema y aprendamos a hacer a ver lo que es la ciudadanía cosa que también mucha gente acá en Lima o en el Perú pero sobre todo en Lima no estaban de acuerdo ¿por qué? porque muchos de ellos tenían ¿qué cosa? títulos nobiliarios que no se van a terminar con San Martín todavía van a continuar vamos a hablar quizá un poco de eso en este momento y claro en cambio en una república ya prácticamente es como decir todos vamos a ser iguales ciudadanos simplemente olvídate de que eres título de que tienes título perdón de que eres noble aristócrata no olvídate acá todos somos iguales al menos para la ley y punto y eso es algo obviamente un privilegio una prerrogativa que mucha gente en realidad pues no estaba dispuesta a perder en aquel momento sí bueno prerrogativas de hecho Montiagudo sostiene algunas ideas de por qué él cree que a un país naciente como el Perú le viene mejor una monarquía que una república y habla mucho y hace un estudio o un análisis en todo caso de cuáles son las características de la sociedad en sí misma limeña tomándola como primer ejemplo y extendiéndosela a todo el Perú o bueno lo que era libre hasta entonces y de por qué si era necesario mantener una una monarquía y es que el punto uno de los puntos concretos es que evidentemente nosotros veníamos de una tradición virreinal bastante extensa en el que los estamentos estaban establecidos desde ya en el que políticamente todo estaba más o menos funcionando bien entre comillas porque si no vamos a leer no sé la historia de la corrupción en el Perú vamos a ver porque la corrupción estaba plenamente implantada en la época virreinal pero lo que quiere San Martín es aprovechar los estamentos sociales o parte de la organización virreinal hacer la suya aprovecharla y a partir de ahí propulsar esta suerte de nueva nueva nación y en esta primera etapa que si es transitoria o no es transitoria que sea gobernada por un monarca un poco tratando también de jalar a mucha de la nobleza o mucho de los aristócratas que claro cuando hacen el traspaso del reinato al protectorado pues sus títulos nobiliarios de Castilla pasan a ser títulos nobiliarios del Perú un poco tratando de mantener ese estatus de persona privilegiada porque es lo que era y a partir de ahí poder tenerlos consigo y de hecho cuando se convoca la sociedad patriótica no es que es una convocatoria abierta para todos los librepensadores y que puedan manifestar su opinión en realidad es una reunión para que justamente muchos no todos pero muchos de los antiguos nobles de la aristocracia perdón realista pasen y puedan consolidar y soporten un poco las ideas de la monarquía constitucional o no constitucional que se proponaba claro lo que pasa es que no le funcionó muy bien porque las ideas una vez que empezaron a surgir y empezaron a circular con gran apoyo como lo decían ustedes del solitario de Sallán y de publicaciones de diarios también cambiaron y torcieron un poco la intención que tenía y al final poco a poco la idea que se iba sentando es una idea de una república pero claro es que quiero un poco incidir en esto es que son ideas dichas o sea no son ideas la discusión está dada y nosotros lo conocemos dentro de la historia pero no es desafortunadamente es una situación en la que no es que los sectores más desposeídos estaban encontrando una reivindicación a las injusticias que habían sufrido o a las desigualdades que estaban sufriendo entonces era una discusión que estaba dada que se estaba realizando pero que ya no 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 estaba digamos los sectores desposeídos no eran parte de esta discusión no eran parte de este debate entonces al no ser parte de este debate por ejemplo lo que pasa volviendo un poco con una de las disposiciones el tema con con los esclavos el tema con los esclavos es que claro si uno ve un poco y Mariana me sabrá corregir si uno ve un poco cuáles son las disposiciones respecto a que si eran libres que si eran libres los que los que nacían a partir de ahora es decir los que estaban en el vientre de sus madres o que si eran libres y es que participaban en el ejército patriota y luego de dos tres o seis años y si seguían vivos pues ya eran ahora así libres de verdad en realidad son cambios que se dan durante los meses porque hay un punto muy concreto que es que mientras en Argentina y Chile que también se había establecido la libertad de los esclavos la esclavitud existía pero no era un brazo operativo tan fuerte aquí en el Perú o en el naciente Perú por muy crudo que suene la industria esclavista estaba tan interiorizado por ejemplo en las haciendas que claro tenías a los hacendados que de pronto decías pues me dejas sin mano operativa y simplemente nos vamos a la miércoles y empezaron a meter presión y claro San Martín que también entendía de que está bien tener algunas ideas pero si me voy contra ellos estoy perdiendo cierto apoyo entonces como que retrocedían estas medidas que de por sí eran bastante innovadoras o que eran bastante positivas entonces es que es una confluencia de situaciones y de contextos que además San Martín va a tener que ir manejando poco a poco dentro de esta esta dinámica y estos primeros momentos un poco para tratar de tener contentos a todos y sobre todo para que esta idea pueda mantenerse así que bueno es eso y luego claro tiene a sus ministros entre ellos pues Montiagudo que realmente pues Montiagudo creo que llega un momento en el que propio San Martín se dice Montiagudo ya no sé qué hacer contigo Montiagudo no porque realmente pues Montiagudo no tenía pelos en la lengua y se ganó muchas muchas enemistades aquí y justo para para sí quería quería solamente este resaltar lo que habías dicho Jorge porque claro por ejemplo una de las cosas que se habla no recuerdo si yo ni lo mencionaste este cuando San Martín asume el poder incluso creo antes de la proclamación el 28 de julio de la independencia en Lima entre la libertad de vientres y esas cosas está que claro los esclavos los esclavos que lucharan a su lado y van a ser y les prometen van a ser libertos y en efecto se llega a cumplir porque hay requisitos y todo para que esto se dé pero claro cuando pasa el tiempo ya para fines de 1821 en noviembre por ejemplo había encontrado que se da un decreto San Martín pues a nombre de su gobierno en el que dice ojo si encuentran esclavos por la calle que se han fugado de sus amos de sus bueno que entonces se trataba así pues no que suene duro ahora pues se regresan y se les da castigo y todo o sea no es que tampoco ellos se están propugnando vengan vengan todos los que son esclavos para luchar conmigo no ojo si te encuentran acá hay una pena para ti entonces claro va un poco en línea con lo que decías de que en este punto pues él tiene aunque a algunos les parezca quizá ético o antiético pues tiene que ver la forma de quedar entre comillas bien con gran parte de la sociedad o sea los esclavos los sectores más populares los que eran aristócratas los hacendados y se puede ver creo claramente con este otro ejemplo que se puede dar o que se puede encontrar en este etapa sí lo que yo quería sumar también era lo que había mencionado primero Jocelyn y luego Jorge y ahora tú también Daniel es el tema de los esclavos y lo que pasa es que lo que pasa es que justo bueno le recomendamos todos los libros de Mariela Relucea que ha estudiado el tema de la esclavitud a ver suena todo duro ella lo menciona suena duro y todo y feo pero San Martín hace los cálculos y dice a ver la tasa de mortandad es alta así que van a ser libres los que nacen los niños así es sencillo suena duro pero es que finalmente es lo que decide es lo que él decide por otro lado también este a ver otra manera que todavía se explica eso es que él declara pues la libertad de bien para los que nazcan los hijos de esclavos del 28 de julio en adelante pero no se puede meter con la mano con la propiedad privada eso es algo propio de liberalismo hay que recordar que él es un liberal y bueno a mí me gusta John Luke a mí no me gusta mucho leer a los ilustrados franceses sé que son clásicos pero a mí me gusta más John Luke porque estuvo antes y John Luke ahí te deja bien claro que aparte de la libertad de pensamiento todo lo que quieras es la libertad y la defensa de tu propiedad privada entonces ahí te das cuenta de que es verdad que muchos esclavos otros que también pues ya eran cimarrones en fin se suman al ejército otros ya habían venido incluso también creo que los llamados pardos ya habían venido con San Martín y porque también sin verlo de manera romántica no sé si nos alcanzará tiempo para ver esto porque el tema de la independencia en la historiografía es decir en los trabajos de historiadores a lo largo del tiempo a veces se ha visto de muchas maneras se ha visto de manera también romántica se ha visto de manera muy crítica en fin no hay que verlo tampoco de manera romántica como que y también los esclavos participaron por la nación y todo ello sino que también ser un poco pragmático o sea si él me aseguraba que yo iba a ser libre la manumisión de acá dos o tres años pues vale me sumo también o sea hay que verlo también un poco de de esa manera también para acotar lo que estaba mencionando Jorge sobre esta idea de San Martín de la monarquía constitucional para lo cual era necesario una suerte de nobleza indiana por decirlo así una nobleza americana es la orden del sol que lamentablemente la orden del sol creo que existe en la actualidad pero solo como algo más conmemorativo creo que se le da a veces a personas que realizan alguna suerte de mérito relacionado con creo que con lo militar bueno otra cosa también para comentarles porque sé que también vamos a cerrar un rato el bloque seguimos hablando de lo político y no falta todavía de lo cultural aunque por ahí también yo se lo mencionó también lo social aunque hemos hablado un poco de lo social es que San Martín va a promulgar un estatuto provisorio o sea para tener un poco más claro cuáles son los decretos que da San Martín hay que recordar que más o menos en octubre en los días de octubre se va a promulgar un estatuto provisorio y podríamos decir que es como que una suerte de primer intento de constitución política otra cosa también que quería comentar es la libertad de imprenta que se establece y esto es importante porque la libertad de imprenta que es como les digo en fin o sea la difusión de las ideas fue importante antes incluso de que San Martín esté aquí y que también se sigan hundiendo ya las ideas desde cuando él estaba como protector y ahí también podemos conocer un poco el pensamiento de Montiagudo que por eso se ganan muchos detractores yo quería acá mencionar lo de Montiagudo porque como le dije hace un ratito primero San Martín dejó bien claro que iba a respetar a los peninsulares que vivían aquí incluso se le da esta chance de naturalizarse y eso se puede encontrar eso lo ha estudiado también Scarlett Ophel a diferentes historiadores las cartas de naturalización o sea para de peninsular ser naturalizados y para poder quedarse aquí ojo para que no les cojan sus bienes que igual vos sabes que en tiempo de guerra igual igual se cargaron con sus bienes y todo ello pero luego ¿por qué comienza esta animaduración hacia Montiagudo? ¿por qué sigue? ¿por qué se granjea bastantes enemigos? es por esta casi persecución y este espíritu antihispano ¿ya? porque o sea eras español prácticamente a un ultimátum ¿no? o te naturalizabas o si no adiós ¿no? e incluso recordemos que el mismo uy se me fue el arzobispo el arzobispo las eras estuvo y firmó el acta de la independencia y luego también lo corrieron al arzobispo y esto ustedes saben hay que recordar esto no había mencionado pero ya lo digo ya también para para callarme una vez este está bien claro en el estatuto provisorio que la religión es la religión católica y que si quieren trabajar en ese gobierno si quieren trabajar en el protectorado tienes que seguir con la religión de el estado y de repente luego ves que lo corren a las eras ya o sea lo corren a las eras entonces imagínate como nuestra sociedad toda cucufatón y toda esa cosa ¿recuerda? este o sea se siente definitivamente escandalizada porque han corrido a su a su este arzobispo y acá también lo último hace muchos años cuando estaba en la universidad con un amigo para una ponencia estudiamos a la junta eclesiástica de purificación era una junta creada en la época de protectorado que justo lo que buscaba era procesar bueno procesar procesar al clero y buscaban que el clero defienda que desde antes había tenido una posición propatriota y ustedes saben que en realidad muchos miembros del clero claro se manifestaban en contra pero muchos miembros del clero también se atornaron las armas es interesante cuando uno lee los expedientes de esa junta eclesiástica de purificación que ahí viene el nombre que los purificaba y justo muchos desfilan y muchos cuentan las diferentes acciones que han tenido para sumar al Bando Patriota y te vas dando cuenta que oye San Martín en fin si él no estaba detrás de esto le dio mucha carta libre a Montiagudo y compañía porque comienzan a desfilar todos los curitas comienzan a desfilar todos los a naturalizarse o sea es una persecución o sea lo estás viendo como sea es una persecución así que también hay que tener en cuenta eso que le granjea como les digo bastantes 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 enemigos ¿no? entonces bueno ya ahí ahí me shara porque doy la posta para que no vean que sea angurrienta no Marían gracias este has sintetizado básicamente todo lo que trajo consigo todas las acciones que se tomaron los hechos que ocurrieron durante el protectorado y básicamente fue eso lo que ocurrió pues en el ámbito político social y lo que vamos a ver en el siguiente bloque va a ser cuáles van a ser aquellos factores que van a sucumbir en el fin del protectorado vamos a ver por ahí quizás hubieron conspiraciones en contra de San Martín que pasó con Montiagudo también quien en su primer momento fue su amigo aliado y luego pues ya no mucho más bien le traía problemas era ese amigo que ya no quieres tener contigo el amigo que ya quieres dejar poco a poco no nos digas no nos digas entonces pues con eso volvemos en el siguiente bloque ahí está muy bien muy bien muy bien en el fin del protectorado en el siguiente bloque ahí con la conspiración tal vez contar un poquito para ahí sí 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 este bueno realmente ruteros que ruteras ruteros que bueno que se han quedado escuchando porque realmente es muy interesante todo lo que nos están planteando aquí este y bueno vamos a ir leyendo algunos comentarios para ir avanzando en el al siguiente bloque a ver bueno Jet Jet nos hace una pregunta ¿en qué tiempo desaparecieron todos esos ministerios a los que hacía referencia Mariana hace un rato o en qué gobierno se debió o algo en peculiar no no es que desaparecen se van transformando y más bien aparecen más si se dan cuenta todo el siglo XIX van apareciendo más este pero simplemente se transforma recuerda que tenemos hasta ahora ministerio de economía tenemos ministerio de relaciones exteriores o sea siguen existiendo solo van cambiando de nombre porque esos asuntos son son importantes este a ver qué más no sé si me ocurre piérola que también aparecen ministerios como el de fomento y hablar de piérola también un personaje bien interesante sobre todo es una suerte de cambios constantes porque incluso cuando llega Bolívar lo junta en uno solo y ahí está Sánchez Carrión ahí como el main él es el zar me perdí en los comentarios bueno Jailson nos dice el padre de la medicina peruana Hipólito Nanue Jailson también nos dice antes del 28 todos seguían siendo esclavos es decir los padres seguirían siendo esclavos pero sus hijos nacidos después del 28 eran libres un poco sobre la libertad de vientres que estábamos conversando este Rasek Dani dale si acá nos dice el acaparador no nos dice que San Martín se supone estaba en contra en Argentina pero a favor de la monarquía en Perú por sus costumbres creo que un poco en línea con lo que habíamos dicho el proyecto de república que se instaló por ejemplo en Chile también en Argentina aunque también un poco con sus matices ahí es cuestión de ver un poquito la historia de este país que muy superficialmente también le hemos leído nosotros pero muy muy superficialmente pero claro en cambio en el Perú San Martín y seguramente otros como como algunos de sus lugartenientes o afines justo como mencionábamos seguramente ven que según su punto de vista quizá es mejor implantar lo que es una monarquía constitucional porque bueno ellos decían que sí o sienten que acá en el Perú pues aún no estábamos preparados para una república y bueno es un poco también el punto de vista que tienen y que vemos que no es similar quizá para todos los territorios decían en Chile bacán república pero en el Perú todavía no y va amoldándose de acuerdo a las circunstancias o al lugar en el que está claro luego Yedilson nos dice también la población peruana en esos tiempos no buscaba una liberación o un libertador prácticamente San Martín lo hizo porque sí bueno sí es cierto o sea lo que la población busca ahora y buscaba en aquel tiempo y refiriéndose específicamente a Lima en este caso era simplemente alguien que lo salve entre comillas más que un libertador un salvador ni siquiera ante algún caos que quizá estuviera implantado sino el temor qué pasaría si no sé los esclavos se rebelan si vienen las guerrillas los montoneros y atacan Lima qué hacemos si la serna se ha ido entonces quién queda San Martín que entre pues que entre y que nos proteja porque estamos estamos huerfanitos y un poco más tiene que ver con eso no buscan un protector o un salvador quizá en vez de un libertador en sí que es una figura que sí se buscaba quizá en otros lugares pero no necesariamente acá en el Perú no por la mayoría claro porque también como siempre tanta gente cae en el mundo a lo largo de la historia seguramente había gente que sí estaba a favor pues de que el Perú se convierta en una nación independiente también en Lima a ver tenemos más comentarios seguimos por acá a ver Pepe Lord nos dice el ejército realista estaba conformado en su mayoría por peruanos lo que se hizo con la independencia fue empobrecer al país bueno la primera parte del comentario es justo lo que María mencionaba durante la grabación es mejor y es más es correcto llamar al ejército y a los soldados que luchaban acá como realistas y ahí había justamente peruanos que eran criollos mestizos y también habían españoles por supuesto y por el otro bando estaban los patriotas en el que si bien también habían peruanos estaban pues como vemos con San Martín él trajo en su ejército chilenos argentinos también había gente de Europa que luchaba por estas causas entonces es un mejor término no llamarlo de esta manera realistas o patriotas tenemos más comentarios por ahí seguimos leyéndolos las chicas ustedes me ayudan vamos a ver si por ahí encuentran yo voy sigue Christopher León y dice en el caso de los títulos nobiliarios me acuerdo de los títulos de Conde de San Juan del Urigancho y San Isidro el Conde de San Juan del Urigancho creo que algún día han ido se me fue el nombre cuando está el Palacio de Gobierno a la mano no a la mano si te paras frente al Palacio de Gobierno a la mano izquierda hay en esas casas antiguas ahí creo que era la casa del Conde de San Juan del Urigancho creo que estaba por ahí todavía bueno todavía existen descendientes de esa gente ya no podía reclamar pues obviamente esto no puede reclamar su título creo que lo siguen teniendo voy a preguntar ya porque me acabas de acordar que el Conde de San Juan del Urigancho sí creo que es el que es dueño de esa casa de ahí vamos a verlo no sé si me ayudan con ese dato el Conde de San Juan del Urigancho marqués de Huáscar y bueno en fin hablando de eso el Conde de Superunda el digamos el título nobiliario todavía existe sí hay los títulos que sí todavía se mantiene sí a ver me quedé ahí está Christopher que nos decía Carlos Guapaya dice buenas noches a todos recién me conecto live buenas noches Carlos ¿cómo estás? pasa a tomar el cafecito lo subimos más temprano pero ahí está esperándote Ale nos dice igualito el congreso de hoy solo quieren repartirse el pastel ahí está y de nuez si hablábamos del congreso creo que creo que eso también podemos hablar en algún momento no ahora obviamente de cuando nace la república justo nace ese problema de ejecutivo versus legislativo justo es que lamentablemente es una suerte de imposición lo de la república ahora van a decir ah seguro tú eres monarquista pero voy a aprovechar eso porque también me hice una pregunta para recomendarles este libro este libro que se llama Contra Historia del Perú ya no me digan si lo encontré en la fil porque más bien he hecho que me lo regalen uno de sus uno de los autores ya si lo pueden encontrar se los recomiendo porque Contra Historia del Perú este y creo que mucha gente más el canal de Merlin también he visto que lo que lo recomienda en fin bastante ¿por qué recomendamos esto? porque hacer contrafácticos o sea Ucronía o sea ¿qué hubiera pasado si? es súper bueno para la historia para también dejar esa idea de la historia que el Perú siempre pierde hay que ver también que podrían haber otros escenarios pero también con cosas con pros y con contras entonces en esta Contra Historia del Perú que es una selección de podemos decir ensayos hay uno hay uno que justo tiene que ver con esto ¿qué hubiera pasado si? ¿qué hubiera pasado si? Leopoldo I hubiera sido nuestro emperador del Perú que hubiera pasado si el proyecto monárquico de San Martín se hubiera implantado y son pocas hojitas es verdad bien chévere me salió una lágrima me salió una lágrima en realidad me parece un ejercicio muy muy chévere que hubiera pasado si hubiéramos tenido no le voy a dar más spoiler pero solo le puede ser que Leopoldo I emperador del Perú bueno si hubiera sido así lo único que diría es que uno de sus descendientes se hubiera ahorrado el sufrimiento de ver qué hacer durante la Primera Guerra Mundial cuando Alemania quería meterse en su territorio solamente eso en otra fase te lo hubiéramos visto sí pero acá tenemos ese libro buenazo ajá Leo Christopher nos dice Christopher León sí hay que buscar la contrahistoria del Perú así se llama yo sigo Daniel yo sigo por favor me ofendo si no lo hace sigue sigue sí pero no sé dónde nos quedamos ya ya la abolición no sí Christopher León dice la abolición de la escritura en el Perú no sería definitiva hasta 1856 por Ramón Castilla bueno efectivamente cuando San Martín murió en 1850 nuestro país sería el único en decretar duelo y honores todo lo contrario a Argentina y Chile ajá buen dato buen dato Christopher claro los argentinos peleaban con San Martín más de cuatro cinco décadas después recién digamos que recién se amistan con San Martín no y es triste cuando San Martín también se va de acá dice pucha en ningún lugar la chunté no o sea Francia no por eso se va también de acá no sé si es algo romántico pero recuerdo con él también no recuerdo cuál es el autor que dice que cuando él se retira dice no me llevo nada del Perú solo las heridas bueno en fin se llevó el estandarte que hizo la reina Juana creo para Pizarro supuestamente cuando el que derrotó es una de las cositas que se llevó San Martín bueno en una en una logía de la lanza de Longinus allá voy bueno ya este Jorge Daniel Jelson nos dice Jorge Daniel ustedes eran las voces de las ideitas flotantes en los videos no me había dado cuenta ellos eran las voces hay que hacer la prueba también tenemos lindas tazas y mousepad no se olviden no se olviden de los mousepad ahí está somos nosotros nos han descubierto nos hemos materializado y bueno tenemos que seguir con los comentarios y el podcast porque a las 10 de la noche nos desvanecemos ya a ver este Christopher nos hace una consulta Dani a ver dice ¿qué harán mañana? bueno despertar desayunar editar el podcast cocinar creo que los está invitando durante la celebración un desayuno patrio claro puede ser desayuno chalaco puede ser con su pan con pejerrey ahí está ay 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 durante la celebración es una pena que la prada militar del 29 será a puertas cerradas bueno así efectivamente de hecho un poco contarles Dani mañana vamos a estar de visitas y una visita fugaz hemos coordinado para estar nuevamente en la fil porque queremos visitar un par de eventos que mañana se desarrollan hay dos presentaciones de libros que nos llaman la atención una de ellas es el libro que se llama La Mariscala ay 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 tráigame una pues yo también la autora se llama Claudia Claudia Núñez se llama Claudia Núñez queremos de verdad que ojalá que nos alcance pero queremos el libro porque La Mariscala es uno de esos personajazos increíbles que están un poco olvidados tiene su biografiando en la primera temporada le hicimos su biografiando pero queremos justamente leer para ver qué nuevos datos encontramos en La Mariscala eso es a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche es la presentación del libro Perú a Talla 2 de nuestro amigo periodista Gastón Gaviola con quien a propósito esta semana estrenamos en el podcast vayan a escucharlo a Spotify le hicimos una entrevista en el spin-off que estamos abriendo por las rutas talks y hablamos un poco sobre eso sobre libros sobre el proceso creativo sobre guerras sobre batallas sobre la naturaleza este humana y sangrienta de las batallas y lo duro que son porque a veces lo romantizamos mucho ¿no? la gran batalla en la que nos impusimos que se yo pero realmente la guerra son desgracias humanas querramos o no muy bien ahí te respondimos Christopher Dani estoy justo a ver si no yo sigo si sigue por favor bueno Jadilson le decía a Marían cuando estaba hablando le decía tú sigue nomás Marían tú sigue nomás está muy interesante lo que dices por su lado nos dice Sebastián Bermejo y Chavera nos dice y nos hace la pregunta así nos emplaza ¿ustedes creen que estaríamos mejor con una monarquía en la actualidad? bueno en la actualidad un poco complicado ¿no? también que hubiera sobrevivido en realidad hasta el siglo XXI bueno tienes que leer Contra Historia del Perú acabo de encontrarlo en la librería Estruendo Mudo acabo de googlear y dice que hay dice dice que hay no sé pueden por ahí probar solo solo para responder un poco a la pregunta que claro es muy difícil saber en realidad si estuviéramos bien cómo hubiéramos estado en ese momento cinco años después de que llegó San Martín si hubiéramos tenido monarquía en vez de república y quizá suene también como un poco romantizada mi respuesta porque lo que yo pienso es que o sea sea que hubiéramos sido monarquía o república como finalmente lo fuimos siempre y cuando se hubieran hecho bien las cosas creo yo que al final el Perú lo hubiera ido bien o mejor quizá y no lo digo solo por quedar bien o sea por ejemplo cuando hemos estado en el virreinato por ejemplo en la época del virreinato mucha gente se encomendaba me refiero en el Perú se refería al rey de España en este caso como una autoridad suprema pero al mismo tiempo que según ellos era la persona más justa él sigue a escuchar nuestros reclamos y nosotros nos quejamos ante él y va a acabar con los abusos de los encomenderos corregidores qué sé yo pero por qué obvio que esto quizá no era así pero por qué porque justamente se tenía que el rey era una persona o un rey era una persona que claro como jefe de un gobierno tenía que velar por el bienestar de la nación de los de las personas que viven ahí dentro administrar justicia ¿no? y todo aquello bueno que claro en el papel y en un mundo súper ideal pues obvio que sería muy bonito ¿no? y del mismo modo en el tema de la república ¿no? todos somos iguales todos somos ciudadanos este damos una parte como es el tema del contrato social que tú Jorge lo mencionaste mejor el año pasado ¿no? damos cedemos una parte de los derechos para justamente que hay un bienestar social en esta república y claro todos tenemos las mismas obligaciones y deberes y derechos y todo va a ir muy bien y claro si no hay corrupción ni nada de eso pues también el país va a salir adelante entonces creo que más que quizá ponernos a pensar si realmente que es un versión interesante pero que tomaría tiempo entenderlo si es que nos hubiera ido o que también nos hubiera ido en caso por ejemplo que hubiera habido una monarquía es entender pues que lamentablemente todo lo que vino la lucha de poder es la corrupción y los intereses internos externos y todo lo demás pues también es lo que ha terminado haciendo que el país pues tenga la historia que tuvo y estemos ahora ¿no? hasta este momento con tantas pendientes con tantas deudas y con tantas y con tantos obstáculos que aún debemos superar 200 años después ¿no? de no llores no llores no llores yo no voy a llorar sí bueno ya ahí está la respuesta ¿no? además son procesos históricos distintos 200 años después pues ya estamos en otro momento de la historia y en realidad si nos vamos a revisar las monarquías que siguen hasta la actualidad tampoco es que sean estados netamente monárquicos muchos de ellos la monarquía y los reyes se mantienen en un estatus un poco más de formalidad este porque el poder ejecutivo en sí mismo ya no emana de ellos ¿no? entonces es un poco que la historia mismo nos responde esta pregunta esta interrogante y quizás lo más interesante sería preguntarnos ¿y qué hubiese como decía María ¿no? y qué hubiese pasado si en esos primeros años otro hubiese sido el destino porque claro esto es el efecto mariposa ¿no? o sea hubiera cambiado definitivamente algo obviamente seguro que ya hubiéramos pasado ya esa época como el propio Brasil ¿no? que posteriormente pues se convirtió en una república y cuando convirtieron en la república se prometieron a ellos mismos que 100 años después iban a realizar un referéndum para ver si la población estaba contentos con la república o regresaban al imperio la gente votó y tengamos en cuenta que en ese referéndum creo que no es que uno pensaría el 95 o más por ciento votó por república no hubo su cierta cantidad que votó por monarquía me acuerdo en los resultados que claro fueron menos pero no es que no, no, no aquí tú tienes que decir qué porcentaje fue si no fue un ya ya bueno sigamos 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 este bueno Ale completaba su su comentario sobre respecto al congreso diciendo misma Maricalven Alba y Montoya y bueno ya este Megavión nos dice escuché que por Lima en los pantanos habían fósiles bueno Megavión ahorita no no creo que sean fósiles este independentistas así que por ahora no podemos responderte esa pregunta Sebastián Bermejo nos dice aún tienen sus títulos lo rehabilitaron la familia de Aliaga son los actuales condes de San Juan de Urigancho la casa de Aliaga ya ves esa es la casa de Aliaga la que está allá al costado es el conde de San Juan de Urigancho ya ves y por si acaso es amigo de una profe mía me lo acabo de acordar ahí está nos vamos con el conde en la M1 la casa de Aliaga la que está allá al costado pues es la el palacio de gobierno pues esta es la casa de Aliaga genial genial vamos a ver por acá Edivison nos dice el Perú siempre fue un caos y no es de ahora es de muchísimos años atrás la historia nos delata bueno yo estoy de acuerdo con este comentario y como hoy este libro que mencionaba también este hace un momento creo que Jorge de la historia de la corrupción en el Perú nos hace ver como que como es que desde esa época ¿no? de la época del virreinato pues todo este este mal saca tu libro saca tu libro este mal nos carcome como decía ahí está historia de la corrupción en el Perú y yo pienso ¿no? si no hemos descubierto corrupción en la época de los incas o antes es porque bueno no había escritura que nos lo que nos lo que nos lo demuestre es lo que yo pienso por ejemplo es que lo más interesante es que Kiros el autor Alfonso Kiros o sea él comienza con el estudio de la corrupción en el Fujimorato y al buscar los antecedentes los antecedentes los antecedentes ese libro comienza con las reformas bromónicas comienza con las minas de Huancabelica creo por ahí ¿no? sí es un libro recomendado en realidad lo bueno es que está hace tiempo ya con edición popular y no hay nada malo decir es un término que se utiliza eso significa que está en una calidad de papel vamos a decir menor calidad pero eso significa que podemos comprar esos libros porque están 30 solos es un libro asequible es un libro que se puede comprar no es una rareza recomendado recomendado totalmente recomendado totalmente ya ya Megavio nos dice si Perú ganaba la guerra del pacífico posiblemente si no era formal con Bolivia literal sería la potencia de la región muy bien tampoco estamos en esa parte de la historia lo que pasa es que como está llegando ahí en el avión pues está pasando por los hitos de la historia ah ok bueno Mariano disculpa te interrumpí que de aquí ibas a dar tu comentario no 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 solo dije un poco difícil un poco difícil pero ya un poco difícil sí un poco un poco difícil bueno Julio Chippa nos dice ese libro lo sigo buscando bueno Julio hace 10 minutos que dijiste probablemente fue el de Contrahistoria le decía que Estruendo Mudo creo que está Estruendo Mudo Estruendo Mudo Estruendo Mudo Estruendo Mudo tiene su puesto en la fila Estruendo Mudo un poco difícil de conseguir porque creo que el tiraje fue pero búscalo búscalo buscad y encontrarás es un libro es un libro chévere solo para que se les haga agua a la boca solo para que se les haga agua a la boca justo lo que también por ahí también mencionaron que hubiera pasado bueno ya que hubiera pasado si Tupacamar hubiese tomado el Cusco que hubiera pasado si Jauja sería la capital del Perú o si la rebelión de Pumacagua y los hermanos Zangul hubiese triunfado lo que también dicen es un horrorito y que hubiese pasado si Jauja hubiese llegado al poder ya no les cuento más tienen que buscar ese libro es muy interesante en verdad recomendado recomiendo mira que no podría no estaría mal de repente hacemos también un spin-off un tipo what if de la historia empezamos a sonorizar futuros alternativos de ¿qué pasaría si bueno está muy interesante Gar Rar nos dice si la independencia se hubiera dado por Pumacagua hermanos Zangulo o cualquiera del interior del país probablemente el inicio de la república hubiera sido más inclusivo con el Andes y no tan centralista bien este es un aspecto que sí que creo en algún momento Dani que lo tocamos también y secundamos la idea porque efectivamente y esto va un poco de la mano bueno no sé si me estoy equivocando pero al menos yo lo veo así un poco de la mano con este punto de que si si fue una independencia concebida o fue una independencia dada y esto sobre todo porque como lo decimos hace un rato muchas de estas discusiones y muchas de estas decisiones se dieron una esfera de la sociedad determinada que se decidió por los demás pero claro al fin y al cabo la consolidación misma de la independencia viene a partir de expediciones exitosas que son extranjeras pero también con apoyo peruano pero es cierto de que ninguno de estos esfuerzos propios fue el que logró galvanizar y el que logró conciliarse en sí mismo esto origina que no es de ahí desde donde se van a tomar las decisiones no es como por ejemplo lo que pasa en Argentina lo que pasa en Chile que quienes quienes son los primeros en tomar decisiones no son capitalinos sino son personas que son militares pero que desde un primer momento ellos no tenían ese acceso tan cercano a la toma de decisiones como criollos ricos no como lo que pasó aquí que directamente nuestros dos primeros presidentes pues son nobles españoles a pesar de que ya estábamos en una república entonces son puntos interesantes y que sí efectivamente es probable que hubiese sido otra la historia nuestro amigo Peter Llanos nos dice ah bueno ahí este Yoselin ayúdanos con los comentarios yo estoy acaparando todo lo siento no no te preocupes dile dile Yoselin cállese niño sí seguimos con Peter Llanos Peter Llanos dice con una monarquía constitucional quizá pero siempre cuando haya empezado desde al menos un siglo atrás este ah ok habla del caso hipotético si hubiese ganado este tipo de gobierno de una monarquía aquí en el Perú tendríamos que ver su comentario anterior sí 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 es a lo que se refiere porque creo que un poco va en línea con lo que estamos conversando estamos conversando un poco con eso sí y además Peter por Twitter me acuerdo Peter disculpa que no te respondí el tweet pero comentó un poco sobre sobre esto sobre que si la monarquía constitucional este hubiese sido conveniente o no y un poco era lo que comentábamos al fin y al cabo de que claro son procesos que al final no se dieron pero es un ejercicio interesante ponernos a discutir qué hubiese pasado si esto era como tal bueno siguiente comentario a ver quién se anima ya voy yo de nuevo para acaparar acaparate acapara todo es de César olechea dice hola cómo están estamos bien gracias me gustan mucho sus videos es una técnica felicidades al canal de YouTube chicos es una técnica pedagógica que me hace recordar a uno de mis profesores si está por ahí saludos al profesor Fabio Gutiérrez Gutiérrez saludos al profesor Fabio Gutiérrez saludos al profesor Fabio Gutiérrez que de hecho que ha marcado ha marcado claro que lo recuerden a través creo de los videos qué bonito qué bonito así es luego megaviones yo estoy un poco puesto en Gran Bretaña y no dice luego Rasek Ad que César creemos que César Ad descifrado nuestra monarquía iba a ser efímera por la presión de los vecinos y las ansias de poder interno mira nada más al imperio mexicano no duraría y vuelve a comentar abajito somos muy ambivalentes otra cosa es de Alemania y Japón de fines del siglo 19 orgullosos y aislados bueno ahí ya nos metemos a hablar de un contexto todavía un poco más amplio la sociedad completamente distinta hablar de la sociedad japonesa bueno recién podemos comparar quizás un poco Japón y Alemania en el contexto de la segunda guerra mundial ahí podemos hablar un poco de ciertas similitudes en cuanto a fascismo pero antes en realidad complicado la unificación alemana ni siquiera es similar a la unificación italiana también es importante podríamos dedicarle también al siglo 19 creo unos episodios la apertura japonesa con la era Meiji por ejemplo claro la renovación Meiji bueno la sí claro que sí la restauración Meiji creo que es restauración sí tienes razón tienes razón eso lo aprendí con Ronnie Kenshi muy bien tendremos nuestro saque para ese episodio no hay problema este Antonio nos dice la casa de Aliaga hablando de renovación de Rafael no pesadiaga hablando de renovación justamente no creo no sé no sé esa es la respuesta más donde está aquí yo también no sé este Sebas nos dice la república fomentó la anarquía una monarquía tenía más sentido por el siglo 19 ahí está Sebas propone una postura como tal y claro uno de los análisis que uno podría decir es que claro San Martín decía de que era mejor una monarquía y no una república porque si no nos íbamos a sumergir en la anarquía qué sé yo y claro cuando se va San Martín y se va a Bolívar efectivamente nos sumergimos en una anarquía entonces podríamos calzar algo por ahí ¿no? que si la monarquía nos hubiese ayudado a no tener este esta suerte de anarquía es una pregunta interesante porque también hay que pensar en el contexto internacional es decir son es como un bloque sudamericano de países que se vuelven independencia en la Gran Colombia en el Río de la Plata Chile Perú y lo posterior Bolivia y que de pronto se establezca una monarquía como tal y aquí realmente hubiese tenido éxito en el tiempo o sea probablemente no sé ¿no? hubiesen tuvimos conflictos con otros países pero probablemente hubiesen habido otro tipo de conflictos todavía aún más importantes por ese sentido de que no exista una monarquía en territorio sudamericano Brasil no lo contamos porque si bien Brasil está en el continente sudamericano es otra realidad y no lo sentimos tan cercano porque no fue al igual que nosotros una colonia española bueno seguimos Dani seguimos por acá ¿cuántos cuántos comentarios? hay un montón para leernos vamos a ver vamos a pasar rápido sí 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 bueno Pepelor justo nos dice Brasil no se fragmentó por permanecer un buen tiempo gobernado en monarquía como lo has dicho también hace hace un momento Jorge porque eran otros tiempos justamente la monarquía un poco más acorde a estos ese tipo de gobierno luego Ale G nos dice los políticos actuales son ignorantes de la historia otra sería la realidad si pudieran ver más allá de su propio interés bueno lamentablemente como dice en la historia estamos condenados y no sabemos de ella a repetirla y lo vemos muchas veces en la clase política seguimos seguimos con los comentarios ahí Peter Llano nos dice el problema profundo de nuestro país es que casi por idiosincrasia buscamos que alguien nos gobierne con mano dura en una mezcla rara de caudillismo con mesianismo efectivamente Peter y lo mencionamos durante la grabación con el tema de San Martín cuando entra al Perú y la Serna a Lima perdón y la Serna se había ido así que triste no poder ver eso el fenómeno del caudillismo sobre todo es el que está en la república algunos se lo atañen a Bolívar otros se lo atañen incluso a San Martín pero justo es la razón por la cual San Martín creía que mejor era una monarquía constitucional al menos la figura que pueda aunar una suerte de identidad pero en fin nuestra población era recuerda que era el virrenato del Perú no podemos compararnos con una capitanía como Chile o sea es otra la realidad es otra lamentablemente hasta ahora sigue siendo un porcentaje mínimo de personas los que deciden ¿no? lamentablemente ya vamos Bolívar desapareció los títulos en la adolescencia indígena incaica nos dice Sebas ahí está con el letito Christopher León nos dice ¿por qué Montevudo se quedó en el Perú cuando se fue a San Martín? él murió tres años después de su partida bueno tenía la esperanza también de que Bolívar lo de que Bolívar lo quiera pues pero ya pues se quedó para morir así a tomar ese recontra bien hardcore ¿no? por ahí acuchillado en un callejón en una de las calles de lo que actualmente es la plaza San Martín que según tengo entendido era la plaza esa plaza es importante no nos va a pasar a tiempo para decirlo pero es en el centenario porque por ahí mencioné el centenario pero el centenario que fue en la época de Leguía también depende mucho de la imagen que el gobierno quiere proyectar ¿no? porque según tengo entendido la plaza San Martín antes se llamaba plaza Cela entonces ¿qué tiene que ver con Cela? pues de estos movimientos que estamos hablando de las primeras décadas de los décadas del siglo XIX ¿no? entonces tiene que ver mucho con quiénes son los héroes fundacionales porque esto ocurre aquí y en todos lados cuando uno necesita los mitos fundacionales de la república va a tomar héroes definitivamente entonces en el caso o sea la idea de cambiar de Cela que sí existe otra plaza ¿no? bueno aquí no en el interior del país a San Martín ya te quiere decir pues cuáles eran en todo caso esos personajes bajo los que quería fundarse al menos en el gobierno de Leguía por ejemplo ¿no? también para hablar otra cosa la celebración del centenario es otro tema muy interesante que creo que deberían hacer ustedes en sus videos ¿no? para que se vayan buscando todos los regalos que nos dieron nos vamos a la plaza Manco Capac por ejemplo no, laos puedense a buscar así al belga todos la fuente china por ahí hagan su hagan su su tour por el centro del libro ahí está excelente bueno vamos a poner un alto aquí en los comentarios no es que no los vamos a leer los vamos a leer pero este vamos a continuar con el siguiente bloque del episodio este porque se nos nos acaba el cassette de grabación esto es como en las radios antiguas muy probablemente ya pasamos a la segunda al segundo disco de grabación del Reaper como aquella vez ¿se acuerdan? sí vamos a pasarlo definitivamente el tocadiscos vamos a sacar hay que cambiar el cassette así que lado A lado B así que este tranqui que ahorita vamos con sus comentarios pero ahí ya he visto algunos comentarios que abren un poquito la conversación hacia otros lados y antes de hacer eso este queremos ir con el siguiente bloque del podcast y que comenzamos en estos momentos bueno hay un eje muy importante que se debe tomar en cuenta siempre que hablamos de la creación de los inicios de la génesis de una nación en este caso nuestro país y es la educación el protectorado San Martín como protector del Perú se preocupó por la por la instrucción por el por el crear los primeros si no me equivoco las primeras escuelas públicas acá en el Perú ya mencionamos anteriormente también la creación de la biblioteca y por qué es que él se preocupa por por este eje por este eje que quizás no se había tomado en cuenta antes y es que él sentía que para él poder tener también la atención y el el compromiso de todos estos sectores que estaban un poco alejados de la sociedad es de que la educación iba a lograr moldearlos la educación iba a lograr adherirlos a esta nueva sociedad entonces a partir de esta idea a partir de este concepto es de que se va a invertir dinero en la biblioteca del Perú se va a invertir dinero en las creaciones de las de las primeras escuelas como tales acá del país el fomento de la instrucción básica y la fundación de la biblioteca nacional son entendidas como pueden ser entendidas como medidas complementarias pero que ambas al final van a apuntar hacia un mismo objetivo hacia una misma sí hacia un mismo objetivo que tenía el protector que era la formación de ciudadanos como ya lo mencioné anteriormente en otras palabras ¿cómo vamos cuáles van a ser los fondos bibliográficos de la biblioteca nacional? estos debían estar constituidos y voy a leerlo tal cual como se había escrito en su momento por todos los libros útiles que se encuentran en cualquier establecimiento público todos los libros útiles iban a formar parte de la biblioteca nacional del Perú y bueno esta es una parte como dije una parte de las aristas importantes después de lo que vamos a ver como en primera instancia la educación o la creación de instituciones educativas acá en el Perú también hay un colegio hay un lugar acá disculpen tengo el dato para albergar la biblioteca nacional se destinó parte del edificio donde había funcionado el colegio de la libertad antes del príncipe o de los caciques y que a raíz de la expulsión de los jesuitas había sido trasladado luego al lado del antiguo colegio máximo de San Pablo que alguien que quizás conozca el lugar donde que es cuál es el lugar ahora bueno tendríamos que buscarlo porque seguramente algunos porque algunos de estos colegios me parece de aquella época instituciones de alguna manera sobrevivieron claro en la época republicana no sé si hasta nuestros días y no sé si incluso todavía convertidos en instituciones también educativas quizá con otro nombre pero bueno en realidad pues sobre todo en este ámbito que has mencionado Jocelyn es importante porque tal como lo has dicho claro se crea se fomenta mejor dicho la instrucción la educación durante el protectorado lo cual está muy bien pero claro como dices para afianzar justamente todas estas nuevas ideas que vienen con este Perú bueno no republicano sino este Perú digamos nuevo entre comillas que están haciendo como una nación independiente justamente es lo que más o menos también se trata de poner ahí en la mesa cuando se fomenta ese tipo de instrucción a través de diversas instituciones educativas como vemos una vez más este pensamiento más pragmático que se ve reflejado ya lo hemos visto en el ámbito social en el ámbito político un poquito en el económico y ahora también porque no en el cultural que al final todo va ligado eso también va un poco ligado a lo social porque también tiene que ver con la formación de futuros de futuros no ciudadanos quizá porque en ese entonces aún no se sabía si íbamos a ser república o monarquía pero sí en los futuros pues las futuras personas que iban a habitar en el Perú desde que eran muy pequeños y bueno tiene un poco que ver justo con este ámbito específico que refiere a lo cultural en el protectorado sí yo lo único que quería comentar es sobre la biblioteca bueno es que qué mejor ejemplo que San Martín donando sus libros a mí siempre me gustó eso de San Martín que San Martín viajaba con su biblioteca espero yo también biblioteca más modesta obviamente pero también donde me mueva iré con mis libros y la donarás sí quizás cuando ya cuando ya muera voy a dejarlo ahí y claro San Martín no dona o sea también encontré una de estas así cositas interesantes en mi tercera cuarta visita de la FIL porque uno no puede visitarlo una sola vez es así chiquitito está en el stand de la BNP y se llama San Martín y la cultura es pequeñito y nos habla es así súper súper cortito es bien pequeñito pero nos habla un poco sobre los libros que dona San Martín en verdad la mayoría de estos estaba por ejemplo en francés eran más de 600 libros había libros también de historia de estrategias militares estaba por ahí también Napoleón también por allí pero creo que lo más importante es eso esa idea al menos propia también porque estas logias mazónicas mucho más allá de lo no sé místico está el tema de los intelectuales finalmente de la razón de la sabiduría entonces creo que nos deja como que súper claro eso San Martín donando y también otros notables que donaron creo que luego del incendio del siglo XX del incendio creo que de la época de Prado solo han quedado creo que cinco o seis libros de los que donó San Martín de los 600 700 otra cosa que también quería mencionar que quizás no se sabe mucho sobre se sabe pero se menciona poco más sobre el protectorado es que hubo toda una serie de decretos para para extirpar por ejemplo los juegos de azar ese tema sí había esta idea de que había ciertas actividades que pervertían la moral imagínate entonces por ejemplo se extirpó se prohibió el juego de azar incluso iba a haber pena de prisión y también por otro lado en esta idea esto sí se menciona de que San Martín estaba en contra bueno por ejemplo de a poco va dando el tema de eliminar la pena de muerte también la tortura se dan diferentes visitas de San Martín a las cárceles ya visita diferentes cárceles e incluso e incluso este él tiene esta idea de que no tanto el sistema punitivo sino más bien o sea no solo se castigue sino que también se pueda como que recuperar a este personaje y a estas personas que están en las cárceles y por eso es que se crea este proyecto que es la cárcel de Guadalupe que actualmente es el Palacio de Justicia entonces es bien chévere cuando uno encuentra como que la referencia y luego dice ¿qué? el Palacio de Justicia era una cárcel claro y al frente estaba el panóptico en fin tendríamos que como que un poco recrear lo que era también quería mencionar algo bastante que a mí me molesta mucho es que también por el tema quizás por buscar el apoyo indígena por evitar el desbordo de estos levantamientos sociales es que también en el protectorado se abolió el tributo se abolió la mitad pero sabemos que eso inmediatamente ni bien comienza bueno ni bien llega a Bolívar y ni bien comienza la república otra vez se va a establecer también mencionaron la creación del himno la bandera que es importantísimo cuando nace una nación va a arreglar o sea horrible cuando uno imagina la nación es importante también los símbolos patos y lo último que quería yo mencionar sobre este punto es que no nos olvidemos que San Martín o sea ok los realistas tienen el territorio para muestra un botón no se olviden que en mayo de 1822 tenemos pues María Pará de Ohio que le dedicamos también un historiando es fusilada por los realistas así que mientras se da el protectorado mientras se desarrolla el protectorado también tenemos pues diferentes movimientos de los realistas la misma entrada de la cerna en fin también tenemos este creo que lo de lo de Canterac ¿no? si me corrijen ahí a veces me van un poquito los me van un poquito los nombres y creo que aquí ya es propicio le vamos a dar pase a Jorge que ya regresó ya regresó Jorge a otro evento también muy importante de julio ya de 1822 que es la entrevista de Guayaquil la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín porque se encontraron y ya bueno cuéntanos ¿qué pasó? ¿de qué hablaron? ¿de qué chismiados? bueno hemos nos hemos trasladado efectivamente hasta Guayaquil y hemos infiltrado algunos micrófonos este y les traemos como primicia la conversación que tuvieron y que la van a escuchar a continuación no mentira este bueno en realidad la situación de Guayaquil era una situación en la que ellos mismos declaran su independencia y cuando declaran la independencia como saben de que todavía tanto en Colombia como en el Perú la causa independizadora o emancipadora todavía estaba construyéndose y no había terminado de consolidarse lo colocan como tal y dicen una vez de que algunas de las naciones o cuando las naciones ya hayan logrado su independencia nosotros decidiremos a cuál de ellas nos uniremos de acuerdo a nuestra propia conveniencia y esto va un poco de la mano con algo que se ha conversado largamente en algunos episodios que es la determinación de los pueblos con respecto a qué país debería de pertenecerse con las corrientes establecidas para tal fin pero claro mientras San Martín intentó de hecho Guayaquil si bien digamos políticamente pertenecía a Santa Fe en realidad lo que teníamos era de que su relación más cercana por distancia y por una relación comercial y todo de ella era con el virreinato peruano entonces viendo esta situación San Martín en el ámbito diplomático intentó de que efectivamente tener a Guayaquil ahí a la mano para que en cualquier momento pudiese anexarse y ser parte de la República del Perú bueno República del Perú estoy hablando mal porque todavía no es República del Perú como tal ¿no? todavía estamos en una época de proteger no nos digas el final bueno entonces al final por otro lado Bolívar también veía con ojos muy interesados al puerto de Guayaquil y Bolívar lo que tenía lo más importante que tenía era justamente su fuerza militar y es a través de la fuerza militar que logra asentarse de mejor forma en Guayaquil y bueno y es en estas circunstancias que San Martín viaja a Guayaquil para entrevistarse propiamente con Bolívar y un poco para ver cuáles iban a ser las decisiones que se iban a tocar de aquí en adelante para la consolidación de la independencia porque si bien es cierto San Martín estaba realizando una administración del país como tal y con las campañas de Arenales que se habían desarrollado y habían tenido relativo éxito al menos habían estado ahí presentes que bueno no siendo que hemos hablado un poco de la estructura organizativa no hemos tocado mucho lo de Arenales un poco como que va a conversar con Bolívar para ver si es que Bolívar está en la capacidad de darle o de prestarle un ejército para que puedan ya de una vez consolidar la independencia que se entendía que iba a ser pues por la causa sudamericana pero claro Bolívar no le iba a dar un ejército de hecho le llega a dar algo nimio en realidad este pero aquí se produce pues la frase curiosa ¿no? en la que le menciona cuando San Martín desembarca en el puerto de Guayaquil Bolívar le dice bienvenido a solo colombiano entonces ya desde ahí Bolívar le estaba planteando cuáles iban a ser los términos de la conversación es decir no se iba a discutir sobre cuál iba a ser el destino de Guayaquil porque para Bolívar claramente ya se sabía que Guayaquil iba a ser colombiano y San Martín tampoco aparentemente digamos porque no sabemos cuáles son los términos concretos de la reunión tampoco es que se haya hecho mucho más porque claro no tenía la fuerza militar para hacerlo que es cierto que si San Martín había enviado una tropa ahí sí se me van los nombres a cargo de quién a cargo de creo que de Santa Cruz para lo que iba a ser la batalla de Pichincha justamente Pichincha claro la batalla de Pichincha que es una batalla que se ganó estuvo ahí Santa Cruz conjuntamente con Sucre y es una batalla que claro no se desarrolló en todo lo peruano y por eso casi no la recordamos pero tropas peruanas estuvieron luchando y fue muy importante para la conservación de la independencia en esa latitud entonces no sabemos qué es lo que se dijeron pero sí sabemos qué es lo que pasó después qué es lo que nos da algunas luces de qué es lo que al fin y al cabo conversaron porque todo da la impresión de que San Martín no logró gran cosa y cuando regresa San Martín a Lima primero se da con la sorpresa de que Montiagudo ya chau ¿no? ¿por qué? porque a Montiagudo le habían hecho la camita en términos deportivos este y y habían le habían exigido a Torre Talia pues que lo saquen y efectivamente y eso fue el 25 de julio de 1822 ajá este día que no deben olvidar los ruteros 25 de julio tu cumpleaños gracias gracias pero no de 1822 ya este y y bueno y claro Montiagudo está fuera pero ya San Martín regresa y regresa un poco con el convencimiento de decir ok he destinado muchos esfuerzos para que el Perú sea una monarquía constitucional he destinado esfuerzos para construir un aparato estatal con 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 aciertos y con hierros pero llega un momento en el que él dice yo no voy a poder continuar con esta causa y de hecho convoca al Congreso Constituyente lo convoca por primera vez es decir el Congreso Constituyente estaba ahí como que en stand-by lo convoca para que de una vez ya puedan sesionar y una vez que sesiona y se establece la primera este no sé si es junta o sea la primera tipo este mesa directiva como lo conocemos hoy día este del Congreso San Martín entrega el cargo de protector y dice muy bien hasta aquí llegó mi papel como protector yo de aquí ya no sigo absolutamente nada más y bueno es eso básicamente lo que sucede desde su ida a Guayaquil hasta su regreso a suelo patrio y con eso prácticamente ya se acaba toda la era del protectorado de San Martín porque a San Martín ya le corresponde irse nada más pero claro la historia no acaba aquí porque la historia va a continuar porque aquí viene el intento del esfuerzo peruano de decir ok teníamos a San Martín aquí en suelo peruano decidiendo sobre nosotros tenemos a Bolívar que está expectante queriendo como que quería y no quería como que se hacía de rogar y que sí y que no ¿por qué no nosotros mismos como una organización propia emanada del Congreso Constituyente emanada de nuestras propias decisiones privilegiadas pero decisiones al fin y al cabo establecemos una campaña militar para de una vez sacar a las fuerzas realistas fuerzas realistas que de hecho estaban muy bien fortalecidas en la sierra peruana entonces es como lo dice el libro de Cueto creo que dice este no sé si es ese de repente estoy estoy metiendo la pata pero que dicen renunciar a Lima ¿no? para gobernar el Perú pero el Perú sin Lima porque efectivamente desde la sierra pues controlaba toda la logística tropas etcétera etcétera y ahí estaba la serna y es ahí cuando inicia la primera campaña de intermedios que no se asusten que no vamos a hablar de eso hoy día pero bueno es un poco para tenerlo ahí mapeado y que es las cosas que van ocurriendo así que bueno es eso es eso sí bueno no vamos a hablar de la campaña de intermedios porque claro acá más bien empieza no termina termina el episodio de podcast pero empieza la historia ya del Perú digamos que como una nación independiente aún no como república aunque claro prácticamente o prácticamente sí no solo que aún no existía el cargo de presidente eso iba a ser todavía unos meses después y también es otra historia porque es increíble cómo con nuestro primer golpe de estado republicano tenemos también nuestro primer presidente que es otra historia también que ahí podemos buscar y la hemos contado en los videos de YouTube no todavía no la hemos contado vamos de repente y la podemos tocar pero claro yendo específicamente a lo que es el protectorado yo me quedaría me quedaría un poco con este con esta imagen que como había indicado al comienzo del episodio o por la mitad más o menos de cómo tratemos no solamente claro al momento de decir desmitifiquemos a las figuras históricas como en este caso San Martín y su gobierno en la forma de protectorado no solamente en el hecho que por supuesto está muy bien de encontrar cosas que no nos parecen cosas que pueden parecernos poco éticas poco pragmáticas con las que no podemos estar de acuerdo sino también entender cómo incluso estas cosas que también por ahí pueden resultar pues como esto que hemos hablado la libertad de vientres la manumisión de esclavos que participaran dentro de las luchas por la guerra de independencia como también tienen su fondo su fondo y esto analizarlo estudiarlo un poquito más a detalle nos hace ver una vez más cómo es que acá no podemos hablar de figuras pues casi semidioses míticos que son muy buenos y solo buscan el bienestar único y exclusivo del pueblo y se sacrifican por ello habrán de alguna forma tratado de encontrarlo pero más que nada como vemos la lucha por este tipo de para que se den ese tipo de actos tiene que ver más que nada con el consolidar algún tipo de poder con el implantar algún tipo de ideología también con temas quizá un poquito más personales en algunos casos pero al final de cuentas pues nos hace ver como más cercanos y más humanos a todos estos personajes que a veces nos resultan tan lejanos como que los vemos en una pintura los niños actúan como ellos en fiestas patrias pero al fin y al cabo pues fueron personas tan comunes como nosotros que tuvieron sus cosas buenas sus cosas malas sus emociones y al final eso es lo que terminó constituyendo el país en el que vivimos pues hasta hasta el día de hoy hay exacto hay otro acercamiento acerca de de la figura de San Martín la cual no se menciona mucho la cual no nos enseñan en el colegio tampoco y es que antes ya él de renunciar al cargo de protector él manda él tiene una misión secreta y esa es la que él manda una comisión a Europa con dos fines primero la de conseguir una inversión un préstamo para poder para poder seguir peleando la guerra la guerra interna que se vivía aquí con la serna que estaba en la sierra y también porque él tenía una misión secreta que era la de encontrar un príncipe que pudiese gobernar el Perú y este príncipe encima debía cumplir con ciertas cualidades había ciertos requisitos que si no me equivoco era que tenía que ser mazón y también católico sí de preferencia sí y de preferencia católico entonces por ejemplo y este último fin este último objetivo que él trataba por ahí pues no de de obtener era una misión secreta según el libro que he leído sí claro era algo que no se debía saber y bueno pues no no se logró tampoco y sí interesante la reflexión como hemos podido ver básicamente es desmitificar un poco las figuras de San Martín de Bolívar ver sus aciertos sus desaciertos ver también como pues para el Perú en sí la independencia de este 28 de julio que celebramos mañana no va a ser mucho el inicio total revolucionario un giro de 180 de algo más bien es una alteración un cambio político que se va a dar acá en territorio peruano ¿no? sí sí así es y bueno nada Marían algunas ya reflexiones finales justamente para para un poco ir cerrando dentro del episodio del podcast todo esto esta etapa del protectorado sí definitivamente hay muchas hay muchas cuestiones más que bueno no podemos abordar acá por cuestión de tiempo también por en fin porque hay hay que hacer una una relectura ¿no? creo que siempre esta época de conmemoración justo debe servir para eso ¿no? y para preguntarnos si en realidad se generó un cambio después de la independencia para preguntarnos quizás también si finalmente quiénes fueron los más favorecidos quiénes fueron los menos favorecidos pero como les decía al principio de la clase lo siento como les decía como les decía al principio del episodio siempre en historia lo más interesante son los cambios y las permanencias ¿no? creo que es muy importante analizar finalmente qué pasó con los indígenas qué pasó con los mestizos porque son problemas que no se solucionaron son problemáticas que no se atendieron este wow el tema de las elecciones wow se me acaba de ocurrir no hablamos de las cortes de Cádiz porque ya hay que irnos muy atrás pero creo que también habría que hablar en algún momento de las cortes de Cádiz y cómo cambia esa mentalidad de elegir de representatividad por ejemplo entonces bueno yo con lo que me quedo es que algunas problemáticas que no se solucionaron que no se atendieron lamentablemente pues se van a arrastrar quisiera decir solo por las primeras décadas de la república pero no se ven y se arrastran hasta la actualidad no son quizás consecuencias del protectorado sino más bien digamos de quienes tomaron las decisiones luego del protectorado que fue como lo decía Dani este fenómeno del caudillismo también muy bien estudiado y ahí si alguien le interesa les recomiendo pues este libro de Tito Galindo sobre la tradición autoritaria o el libro de Cristóbal Aljovin de Caudillos y Constituciones que justo para entender eso creo que también podríamos hablar más adelante de eso de cómo los caudillos a pesar de llegar al poder por un golpe de estado siempre buscaban de cierta manera legitimarse con las constituciones que hemos tenido sendas constituciones también a lo largo de las décadas entonces como les decía también al principio este 28 de julio no hay que sentirnos mal y hay que celebrar no sé qué hay que celebrar hay que celebrar que es un momento como les digo para reflexionar qué nos queda pendiente en la agenda este como nación ¿no? o sea María Teague también lo decía es una nación en proceso estamos ahí recién como que cayéndonos todavía después de 200 años ¿no? pero lo interesante es que ahora al menos ya sabemos qué nos está haciendo caer ¿no? hay muchos espacios para reflexión como este por ejemplo también es genial que ustedes estén escuchando esto cuando podrían estar no sé haciendo otra cosa se puede toñar en el COVID o viendo alguna serie que también véanla también relájense con eso pero qué bueno que hay espacios de reflexión porque finalmente es eso ¿no? eso es algo que sí nos trajo de cierta manera la independencia ¿no? al menos esta idea de igualdad de expresión de cierta manera ¿no? siempre te comías porque es un fenómeno tan complicado para abordar definitivamente sí definitivamente sí que los 28 de julio así como otras fechas conmemorativas de episodios históricos en concreto nos sirvan un poco para repensar nuestra propia historia y no quedarnos con los tópicos clásicos y solamente cerrarnos a que esa es la verdad la única verdad la inmaculada verdad y se acabó ese repensar esa revisión siempre y cuando sea objetiva y basada en fuentes fiables es absolutamente válida ¿no? entonces pienso que y en línea con lo que han dicho yo Céline María Andani es algo que debemos de hacer siempre y bueno que este 28 de julio del 2022 a 201 años de la proclama independentista nos sirva un poco también para repensar nuestra independencia porque así podremos comprender mejor algunas cuestiones que pasaron posteriormente y que también son parte de nuestra historia hay algunos aspectos que es cierto al final hemos tocado por ejemplo el primer sitio del Callao que hubieron dos sitios el más conocido es el segundo con Rodil ahí inmolándose y con inmolando a sus tropas inmolando a sus tropas y dentro de su cerrazón sin querer irse pero el primer sitio del Callao ocurrió y les dejo y les dejo así el datito nada más para que terminando si es que les interesa vayan a buscarlo en internet el sitiado el sitiado o sea quien estaba dentro de la fortaleza del Callao de los castillos del Callao fue alguien que va a convertirse en un protagonista de la pantalla de Junín y de Ayacucho que fue José de la Marra así es él era el sitiado en el Callao el sitiado era realista efectivamente José de la Marra fue sitiado en 1821 que pasó entre tanto acá también tiene algo que ver Canterac de por medio ahí si se van a revisar las crónicas de Tomás Cochrane también tiene algo que decir al respecto que las crónicas de Tomás Cochrane además que están en internet son muy son muy él con San Martín él con San Martín desde que se conocieron en Cochrane siempre tenía algo que decir aparte desde que se conocieron en Chile la tenían jurada eran como Magali y Gisela eran así los que se enfrentaban así que bueno ese es el datito suelto para que ya ustedes puedan ampliarlo y nada en el episodio del podcast una vez más para que los amigos que nos estén viendo en vivo no se vayan todavía cerramos la edición no sin antes comentarle a los ruteros donde pueden escuchar nuestro podcast nos encuentran en Facebook e Instagram ah esas son las redes ya no importa nos encuentran en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas uno hace rato pedían las redes así que estaba emocionada con las redes está bien claro perfecto ahora también el podcast lo pueden escuchar en nuestra página web que es por las rutas punto com y también en las plataformas de podcasting que son Spotify Apple Podcast Google Podcast y otras tantas más no nos daría el tiempo para mencionarlas muy bien entonces nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de por las rutas de la curiosidad es su edición número 21 y nada Jocelyn Marían Daniel ha sido un gustazo compartir micrófonos una semana más así que ya nos estamos reencontrando gracias gracias a todos los que están conectados también ahorita sincronizados muchas gracias a todos los que todavía están conectados hasta ahorita de verdad acompañándonos gracias sí definitivamente ya ya está chau ya este ha sido una sesión muy bonita de podcast ya terminamos con la grabación del podcast en sí misma para los roteos que todavía están viendo eh que teníamos que ya sí 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 ya 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 cortamos el reaper sí sí el reaper voy a guardar yo también lo más importante si nos escuchan callados si no nos escuchan y estamos callados un ratito es porque estamos grabando y porque a veces cae un apagón algo y se nos cierre todo y por gusto grabamos tanto no nos morimos no digas eso por favor listo listo ya estoy guardado muy bien ruteros vamos a seguir leyendo rápidamente sus comentarios no se vayan todavía porque terminando de leer los comentarios este vamos a pasar el tráiler del episodio de mañana que se va a estrenar mañana a las 3 de la tarde respecto a nuestra serie en youtube así que no se vayan no se vayan que lo tenemos listo ahí el tráiler para que ustedes puedan verlo también rápidamente vamos a pasar con los comentarios y si tienen alguna pregunta final este es el momento yo sé sí tengo una pregunta final no mentira tengo una recomendación ese es un libro que también conseguí en la FIL el día que fuimos el sábado con los chicos me ayudó a entender más acerca del contexto social que se vivía pues en aquellos años y el libro se llama el miedo en el Perú desde los siglos 16 al 20 por Claudia Rosas Lauro que es la editora y lo encuentran en el stand de la PUC porque me ha encantado tanto este libro porque aborda el tema peruano bueno la historia peruana como lo dice el título es el miedo en el Perú y por ejemplo les voy a leer un poquito del índice por ejemplo del índice del día de hoy ¿no? a ver a ver visto para el día de hoy y es ¿cuál es el miedo que aquejaba a la población peruana entre los años 1818, 1824 1821 nuestra independencia y hasta el 22 el protectorado y era el miedo a la revolución de independencia del Perú este era la preocupación de la población peruana en ese entonces y para aquellas personas que les gusta sumergirse un poco dentro de la psicología por ejemplo esto es un estudio psicológico la psicología social o comunitaria más o menos son quienes unen fuerzas para sacar esta muy buena muy interesante investigación porque si bien vamos a encontrar muchos datos tecnológicos demográficos etcétera etcétera es importante siempre ver un poquito acerca del perfil de la psique de las personas en aquel entonces ¿no? como este como todas estas problemáticas sociales también afectaba la salud emocional de los pobladores de aquel entonces entonces es un libro muy recomendado tenlo ahí en su lista excelente ¿puedes repetirnos el título Jocelyn para quienes van a ir a la fil para buscarlo? El miedo en el Perú siglos 16 al 20 lo encuentran en la PUC en el stand de la PUC de la Católica ahí está la recomendación muy buena de hecho que cuando lo vimos plenamente nos llamó bastante la atención volvimos ¿sí o no? pasamos primero lo vimos y de ahí tengo que volver por el libro yo se lo recomiendo yo se lo recomiendo María me lo recomiendo María me lo recomiendo ya bacán a ver ¿en qué comentario nos habíamos quedado? ya aquí yo doy el inicio y después ustedes siguen nos rotamos a ver César Olaichea nos dice es que según las crónicas de Guamán Poma de Ayala los castigos para los funcionarios que abusaban de su poder eran brutales estamos hablando de la época del incanato probablemente o de repente estamos hablando de la época de la colonia o sea cuando se supone que no se supone en papel como mucha gente dice que claro había las leyes que protegían a los indígenas y todo pero bueno en muchos casos era letra muerta lamentablemente bueno ya de repente ahí César nos comentó un poco a qué se refiere luego Alexis Moreno dice what if de la historia del Perú es un golazo justamente no es el tema de las subcronías el what if qué hubiera pasado sí pero en la historia del Perú muy interesante mucho que podemos sacar de ahí luego Antonio dice qué hubiese pasado si Pizarro llegaba a Lima en julio en pleno invierno se regresaba a España de repente no creo ya no tenía recursos no hubiera fundado quizá Lima no se sabe en realidad no se sabe pero probablemente no es lo mismo Lima en verano que en invierno eso sí estamos de acuerdo todos creo pero tampoco a Rusia pues no como para que abandone y pierda para claro para europeos es soportable el frío acá sí sí es verdad sí a veces nos quejamos bastante pero es cierto que es soportable vamos el que sigue el que sigue Christopher León dice cuando San Martín proclamó la independencia la plaza de armas era muy diferente a la de hoy ya que el palacio de gobierno era muy diferente igual de la municipalidad y estaban los cajones de Rivera bueno si el palacio de gobierno se ha cambiado ¿no? ha cambiado siempre estuvieron ¿no? por ahí también creo que hay otro comentario si seguía esta idea de la plaza circular y allí alrededor los principales poderes ¿no? por eso está el palacio de gobierno lo que era el cabildo también estaba la bueno está la catedral y luego están claros bueno en un principio estamos hablando de Lima Cuadrada nada más que estaban las casas de los notales y todo pero aquí en el siglo XIX hay una pintura hay muchas pinturas clásicas creo que hay dos bien conocidas de la proclama hay una que es la que está bueno creo que las dos están en el museo en el museo de Pueblo Libre pero creo que una la de Lepiani la más épica pero también hay otra también hay otra que es un poco más cercana un tabladío así bien simple porque en realidad era así pues no era tan apoteósico como quizás se ve en la versión de Lepiani no era el gran estelar de la feria del hogar no, no es verdad la feria del hogar Camila, Camila la muñeca Camila de acá de acá nos vamos al salón de los estelar Dios un desbloqueo de recuerdos tú de mi tiempo tú de mi tiempo la muñeca Camila la recuerdo pero nunca entré no, la recuerdo no, no, no entré bueno no entré no entré a la feria del hogar creo que fui una vez y a la feria de la molina una vez también y nada más este ya dice dale Dani Mega Avión nos dice la gente que habitaba en la región de la selva Perú estaban enterados de la independencia qué interesante este comentario interesante porque sí porque por ejemplo dentro de todas las proclamas independentistas los gritos que se dieron digamos de independencia que hubo en Lima en Trujillo en Guaura o a Manga o en Cayo antes que en Lima incluso claro algunos antes que en Lima pero uno que se dio posterior a Lima unos días después nada más pero posterior al de Lima fue el que se dio en Moyobamba que era la principal ciudad de lo que era la comandancia general de Mainas tengamos en cuenta que en este tiempo no existían o si existían eran ciudades muy pequeñitas pueblitos las ciudades que hoy son importantes que son Iquitos Pucalpa Puerto Maldonado que ahora Moyobamba es una ciudad creo que un poco más pequeña que estas que son más importantes pero en aquella época digamos que la exploración y el asentamiento de personas en general sobre todo de colonos de españoles de criollos de mestizos en la selva no se había hecho con tanta con tanto tanta profundidad como si lo tenemos al día de hoy que mucha gente vive en esos lugares entonces por ejemplo en Moyobamba por ejemplo tenemos este grito de independencia que se da y si nos vamos un poco más al norte pero también en el ámbito de la selva que es a la zona de Chachapoyas actual departamento de Amazonas hay una heroína de la que no se habla mucho pero cuya historia es interesantísima que es Matías Arrimachi que estuvo en la creo que fueron incluso dos batallas de Igos Urco primera y segunda batalla y bueno ahí podemos encontrar justamente que perfecto este ejemplo de Matías Arrimachi para encontrar el papel en primer lugar de las mujeres que se puede reivindicar a través de su historia y también de estas regiones como las de la selva que también estuvieron involucradas en lo que fue la lucha de la independencia ahí lo podemos comentar esto es algo que también nos faltó comentar que lo interesante de la historiografía vamos a decir contemporánea es que también se interesa por ver a la independencia desde las regiones que definitivamente existió y creo que también como parte del proyecto bicentenario creo que también se estaba haciendo una recreación de la batalla de Igos Urco creo que me pareció leer solo que la primera creo que fue en el 21 creo que no creo que la primera es en el 21 nada más no recuerdo la fecha por ahí pero sí sí hubo Igos Urco para quien está en Chachapoyas de repente está un poquito al este de la ciudad es casi la zona urbana actual de Chachapoyas que también ha crecido comparado a aquellas épocas eso no más quería mencionar próximamente en Chachapoyas entonces estaremos de vacaciones y conociendo la historia ya me perdí pero león mensaje retirado bueno no me confundí hay una tradición sobre la causa dice que se creó ya que se vendrían venderían debe ser para apoyar la causa de la independencia que se vendían para apoyar la causa de la independencia bueno sí creo que hasta tiene sentido claro que hasta por ejemplo la palabra que usted hace para referir a tu amigo ya creo que los jóvenes no la usan tanto pero causa a mi causa dicen que se originó he escuchado no sé si es verdad que me corrigo que se originó en la cárcel con estos tipos de círculos de personas que decían tú eres mi causa porque estás aquí por la misma causa que yo por ejemplo cobra sentido bueno no sé pero claro la causa lo que pasa es que finalmente bueno eso creo que sí lo he visto en algún momento porque también hay historiadores de la gastronomía también existen aquí en el Perú hay libros dedicados a la gastronomía un poco también al histórico y sí está como que un poco relacionado hay muchas versiones sinceramente hay muchas muchas versiones y algunas también sería pues que finalmente era como para para alimentar era como que siempre lo que tenían a la mano era la papa entonces parece que para alimentar también a los soldados se utilizó esto que luego se llamaría la causa porque está bien de un lado dice ya ya puede pasar ya ya estamos caminando la gente también se está despidiendo ya chao fan muchachos me voy a dormir dicen si no ustedes no no tienen sueño vayanse a dormir bueno Ale que se está despidiendo hace como 20 minutos chao Ale chao Ale este ya a ver vamos rapidito para pasar por los comentarios y para ver juntos vamos a leer rapidito Peter Llanos nos dice el libro contra historia del Perú tuvo solo un tiraje de 500 ejemplares con una sola edición en el 2012 ahí está así que si la encontramos vamos a tener suerte si no bueno no Peter no solo en el 2012 luego en el 2015 hubo la segunda edición que es la que tengo yo y hubo mil ejemplares mil ejemplares así que por ahí todavía lo vas a encontrar ahí lo vas a encontrar no estás perdido ahí está ahí está el dato ya a ver tenemos Cristian Maquera nos dice el gran problema pero bueno es que seguimos queriendo que una sola persona solucione nuestros problemas en lugar de ser nosotros los que trabajemos para solucionarlos lo dijo Kennedy hace 50 años totalmente de acuerdo lo hemos contado muchas veces y realmente no como este meme el caudillismo y todo sigue vigente hasta el día de hoy luego Christopher León nos dice en el momento de la independencia el Perú era mucho más extenso que ahora una lástima es verdad hemos ido perdiendo territorios con el paso del tiempo el César Rafael Iberico nos dice me parece muy buena idea lo del What If lo compro gran programa chicos oh gracias llena de datos y acaparaciones sigan así gracias 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 pero le prometemos no acaparar tanto el próximo mañana ya no vengo ya no te preocupes ya no vamos a acaparar no te preocupes creo que no lo habla por ustedes pero bueno sí bueno ya este Ale nos dice la presa San Martín y varios de los ensanches del centro de Lima están en la lógica del urbanismo del siglo XIX europeo efectivamente Juan Miguel Canales hace media hora se sorprendía y decía que el palacio de justicia era una cárcel bueno ya lo que está Mariam claro también te vio también la carceleta luego también es un poco más más contemporáneo creo bueno ya podemos hablar también en el futuro de las cárceles sí claro ese está bueno buen tema este Sebas dice el ejército revista grande peruanos muchos mestizos e indígenas efectivamente Alex nos dice chaufa muchachos no chaufa muchachos éxitos Antonio Nariño dice los libertarios son una gentuza de lo peor que detesta nuestra independencia ahí está este Ale otra vez dice chaufa Melisa Pereira dice anotado chau judit chau judit chau judit ¿por qué no se ha ido? estoy confundiendo la gente que se pasemos rápido pasemos rápido ya Carlos Mopeya dice yo entré a la muñeca Camila y casi se pierde dentro dice es de nuestro tiempo también increíble y bueno Peter nos dice Peter Llano nuestro amigo dice ahora me dicen mi befi mi befe y de ahí mi bebito hubo un paso el panóptico de Lima que estaba donde se encuentra el Sheraton también parte de la historia de la cárcel también hablaremos en algún momento de las cárceles y hablaremos del panóptico claro que sí oh se acabaron los comentarios increíble sí bueno porque el trailer nos lo va a pasar a nosotros encima si no lo ponemos sí sorry ya a ver estamos aquí es el close up a Rodrigo que está listo para presentarnos este el adelanto del episodio que se estrena mañana mañana a las 3 de la tarde vamos a estar en el chat en vivo para este ver el episodio sobre la independencia que es un episodio muy curioso y que recoge algunas cositas interesantes así que vamos a ver rápidamente el trailer ¡Feliz fiesta patria Perú! ¡Hey! Hoy es el día central de nuestra fiesta nacional el día en el que conmemoramos uno de los eventos más importantes y memorizados de nuestras vidas gracias a incontables representaciones escolares donde nunca pude ser seleccionado para ser San Martín por ser muy flaquito pero a pesar de eso no hay peruano que no se sepa el hecho de memoria el generalísimo don José de San Martín trepó a un balcón de la ciudad ondeó orgulloso nuestra bandera y profirió las sagradas palabras desde este momento no fue exactamente así de a no 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 hoy no es fiestas patrias no me digan que hoy justo hoy hay otro acontecimiento que hace que todo cambie de perspectiva perspectiva ajá hay cosplay hay cosplay también parece el grito de Edvard Bunch sí sí no está en una versión sí está bueno está bueno eso es la la del pianifo eso es la la pintura de Edvard Bunch sí así que bueno 28 de julio es una mentira bueno yo creo que lo fue poniéndonos densos un poco cuando ahora sobre todo que están las obras pasar por Banco Capa con 28 es una pero es terrible sí lo sé me ha tocado sí bueno ahí está ahí está entonces mañana los esperamos a partir de las a partir digo a las 3 de la tarde se estrena el episodio como dice Marían que ya se dio cuenta hay cosplay de por medio también hay cosplay de por medio a propósito de la Comic Con que está ahorita estos días en Lima que no voy a ir porque está muy cara la entrada yo también no puedo ir 54 soles Dios mío un poquito más ah no dame dame no dame ah bueno 54 soles es un poquito mucho no sé digo desde mi ignorancia bueno bueno está bien bueno nada este ha sido una una edición de en vivo bastante larga son dos horas y media que nos han estado acompañando gracias gracias de verdad gracias a nosotros que pasen y yo creo que ha sido una edición extraordinaria hemos compartido algunas ideas nuestras apreciaciones algunos datos que hemos ido encontrando y sobre todo que hemos podido conversar y debatir sobre historia que es realmente algo que a todos nosotros nos apasiona nosotros que estamos detrás de micrófonos y que lo tocamos semana a semana y estoy seguro que ustedes también que nos están viendo con mucho gusto así que bueno no sé una despedida final chicos bueno agradecer agradecer este a quienes se han conectado y quienes se han quedado hasta ahora creo que nunca había ni con Rodrigo habíamos hecho una edición tan larga así en vivo me parece una transmisión en vivo pero nada es que realmente el tema lo ameritaba y también intentar leer todos los comentarios creo que ahí lo hemos cumplido casi todos y claro ahí por poder también conversar interactuar un poquito con quienes nos siguen en YouTube y también que han venido de otras redes la portátil de Jocelyn en fin todos sobre historia así que muy contentos y muy agradecidos por ahí por compartir el tiempo con ustedes sí solamente para acotar algo pequeño nuevamente las gracias a todas las personas que se han quedado conectadas hasta ahorita como han dicho de hecho es como ya dos minutos cuarenta dos horas cuarenta vamos a llegar a las tres horas de transmisión así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta antesala estos previos a 28 de julio y nada escuchen el episodio también cuando salga en Spotify si es que por ahí no han escuchado algún datito o quieren volver a escucharlo no se les ha perdido algo por ahí se perdieron vuelvan a Spotify va a estar disponible ahí ya desde la próxima semana esta semana pero mañana no probablemente el viernes o sábado viernes o sábado está el episodio en todas las plataformas digitales muchas gracias gracias también en verdad por así es mi perrito que está de fondo ah no no perdón no en verdad gracias por habernos acompañado bueno espero que les haya gustado nuestra plática y ya a ver si nos vemos nos leemos en una futura oportunidad vean mañana el episodio con Rodrigo y nada gracias yo muy agradecida de formar parte también de la familia de por las rutas y de poder una lágrima una lágrima un gusto un gusto un gusto en realidad compartir con ustedes que tengan buenas noches buenas noches ahora sí buenas noches a todos listo nos vemos hasta la próxima transmisión chau chau cuídense